Y también me gusta la bravata ¿Qué tal amigos que ven, escuchan y se ponen la bravata? En esta ocasión me tocó entrevistar a José Luis González, mejor conocido como Luis González o Luisillo, entre los músicos. Luis es considerado uno de los mejores acordonistas de la época, trabajó con muchas agrupaciones, en las cuales destaca Luis y Julián, los primeros invasores de Nuevo León, junto a Lalo Mora, los guerreros de Nuevo León, al lado de Chuy Scott, Rosendo Cantú y sus conquistadores, los cazadores con Chuy Vega, los caetas de Linares de Homero Guerrero Jr., entre otros. En la entrevista nos comparte historias y anécdotas de su carrera y de su vida artística. Espero la disfruten como yo. Estoy con Luis González, este, acordonista. Seguro que sí, servidor. Servidor. Ah, bueno, mucha gente que me conoce, pero otras que no me conocen ni aquí en la casa. Luis González, ¿qué más? ¿Qué hemos apellido completamente? Hernández. José Luis González Hernández. José Luis González, ¿verdad? José Luis González. José Luis González. Resumido, Luis González, ¿verdad? Sí, me gusta que todo el mundo me conoce desde los músicos como Luisillo, ¿verdad? Pero eso era cuando estaba chavo, ahorita ya son 70 años, ¿verdad? ¿Qué piensas? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya se me, se oye raro y que diga Luisillo, ¿verdad? Ajá. Luisillo, 70 años. Perfecto, Luis, ¿dónde nació usted? Es un ranchito de allá de Durango, se llama Jiménez Durango, municipio de Gómez Palacio. Yo pensé que era de Nuevo León. Sí, no, soy de allá, lo que pasa es que vine chavillo aquí en la escuela en 63, por ahí, y ya me fui a los dos años, ya, este, ya me casé y luego volví para acá ya como 69, 70, en 70, este, y a talonear, en los caminantes también, como todo el mundo, llegábamos a ese lugar porque era conocido. Los caminantes. Era frecuentado por gente y turistas, llegaban allí, este, entonces ahí, este, trabajábamos en el talón, como dice mi compadre Chico Escobo, ¿verdad? En talón, sí. Oye, ese bar, ¿se llamaba Los Caminantes? Los Caminantes Bar, de un músico también de La Coyota, de Elisar Gómez. Elisar Gómez, ok. Que tenían los caminantes conjuntos. Perfecto, ahí taloneaba, pero ¿cómo le hacía el gusto por el acordeón? ¿Por qué le llamaba la atención el acordeón? Bueno, yo era chavillo, me dormía con mi, con mi papá, ¿verdad? Y él tenía la costumbre de estar temprano para trabajar, entonces a las 5 de la mañana estaba oyendo radio de Harlinche, este, no me acuerdo cómo estaba el programa, caso que había los conjuntos y yo me empecé a llamar la atención la música norteña, ¿verdad? Oía conjuntos, este, que nunca me imaginé que iba a alternar con ellos después, ¿verdad? Nunca soñé con eso, ¿verdad? Y es mi, pues algo que logré, sin quererlo, a punta de ensayo y todo, tuve la dicha de conocer a muchos, sí. Puro conjunto, ¿se refiere usted a los de qué lado de la frontera? Sí, a Bernal, a este, a la ley de Terán, que se jalaba mucho para allá. Los alegres, los doñeños, los doñeños, este, ¿cómo se llama el del...? Flaco Jiménez. Flaco Jiménez también. Conjunto. Varios, varios conjuntos que yo los oí en el radio Chavillo, entonces ya cuando crezco, los tengo en la dicha de conocerlos y alternar con ellos. Ya fue, mayoría ya falleció. ¿Y cómo consiguió su primer acordeón? ¿Cómo la consigue? ¿Quién se la compró? ¿Cómo la obtuvo? ¿Qué marca era la acordeón que tuvo? Bueno, yo estaba en la escuela y en la escuela, este, en el recreo oí ruido, oí música, acordeón y me brinqué la barda, en el recreo me brinqué la barda y fui a donde se veía, era una cantinita ahí. Estaban dos, tres chavos ahí ensayando y yo me paré ahí en la puerta y... Se acabó el recreo y quedó en la campana y brinqué la... y lo hacía todos los días. Entonces, tanto que me habían ahí, ¿verdad? Me dijeron, oye, usted no está los días, ¿qué onda? Le gustó en mi escuela, lo que pasa es que vengo a verlos y... ¿Te gusta la música, sí? No, pues empecé a hacer con ellos y todo. Me dijeron, ¿sabes qué? Si quieres aprender, este es un acordeón, te enseño, ¿verdad? Y me vendió el acordeón de él, fue el primero que conocí, un Honor... ¿Un Honor? Sí, un Honor Corona II, fue el primero que tuve, ¿verdad? ¿Color rojo, negro? Negro, negro. Qué bonito acordeón, me imagino. Sí, bonito y... Activo. Y aparte, pues, yo lo tenía, ¿verdad? Para aprender batallé mucho porque no había quien me enseñara, ahí no había ni luz. ¿De qué tono era el acordeón ese? De sol. De sol, claro. Sí, en ese tiempo no había de fa, no había... ¿No había como bonito? No, no, así lo comprabas, así... Todos eran de sol, después ya empezaron a sacar de fa y... O afinarlos en tono de fa. Fue el primer acordeón que tuve. Póbrale, un Honor negro de tono de sol. Sí. Bueno, y ya después de ahí, ¿qué rola sacó primero? Bueno, cuando la estás ensayando, el problema que sean las mañanitas. Las mañanitas, claro. Y siempre. La elegir y la elegale. Sí, como que te viene, pues, sabes que siempre la vas a... A tocar en tu casa o a los amigos y... Y tú lo ensayas, tocas y te imaginas que así es y no es cierto. Simplemente que te hace la ilusión. Y eso te va haciendo que vayas aumentando el ensayo, ¿verdad? O te aburre y lo dejas, lo abandonas. Sí, claro. Bueno, ya después de ahí, anduve trabajando en Cantina, me imagino. ¿Varías? Sí, sí. Lo primero es cuando... Bueno, nunca hubiera salido yo de mi rancho. Nunca hubiera salido, ¿verdad? Lo que pasa, yo ensayaba para mí, para atravesar ahí en el rancho. Pasa que unos músicos de Gomes Palacio fueron al rancho a buscarme porque les han platicado. El recorrido de ellos se les salió. Y fueron a buscarme para que les dieran la mano. Y dije, pues, yo no sé tocar. Hombre, vamos a la casa, hombre. Ahí te quedas con nosotros. Ahí ensayamos y todo. En el caso que llegamos a la casa de ellos y a dormir, ahí me dan unas cobijas en el suelo, ahí, pero yo ya tenía ganas de aprender, ¿verdad? Ahí empecé a aprender poquito y ahí fue avanzándole. A veces que me echaban mosca otros músicos, ¿verdad? Y entonces eso me hizo como que era un más coraje de aprender, ¿verdad? Sí. Sí, en lugar de rajarme, les demostré que yo podía, ¿verdad? Y después lo superé a ellos y así me la llevé, ¿verdad? Y entonces entre más le buscas, más le encuentras, como dice el dicho. Claro, claro, claro. Me voy gustando la música y pues ya dejé la labor y dejé aquí las cales del palo. La talacha. La talacha, sí, dejé todo eso y desde entonces vivo de la pura música exclusivamente. Es que la mayoría de los grupos norteños dejaron sus ejidos, sus ciudades, para venirse a la música y un sueño, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo en Nuevo León, que es la cuna de la música norteña, ¿verdad? ¿Esa fama todavía existía en Nuevo León? Ya existía, sí, porque pues antes no... Es más, la música norteña la veían como corriente. Ahorita ya no. No, ya no. Ahorita ya se metió más fuerte que muchos, muchos... Lalo Mora está en un nivel que... Sí, cómo no. En México, pues no, nunca entraba la música norteña. Ya fue tarde cuando entraron los cadetes y Carlos y José con Chubasco. Fue cuando empezaron a entrar, ya. Este, y aquí en, como en la Colonia del Valle, que son ricos allá, la veían corriente. Ahorita me daba coraje a mí porque decían... Ya, que los arreglos de tránsito, como diciendo corrientes, ¿verdad? Sí, claro. Siendo que los arreglos de verano son una... Es que es música cantinezca, ¿verdad? Sí. Cantinezca. Sí, es lo que dicen las razas, ¿verdad? Música para borrachos. Sí, claro. Bueno, y después de ahí, ¿cómo... Como engaño viene a Monterrey, Nuevo León a... A vivir aquí, ¿cómo estuvo? Es que ya fue como en el 70. Sí, vino a Monterrey. Yo me acuerdo cuando falleció Agustín Lara. Me acuerdo de ese detalle. Agustín Lara. Me estaba agonizando y decía, me voy a morir. Y dice, aprovechenme unos kilos de carne porque los gusanos no van a comer nada. Decía Agustín Lara. Me acuerdo de eso, nunca se me olvida, ¿verdad? Fue ese año que estaba agonizando a Agustín Lara. Agustín Lara. Fue cuando ellas también, y yo... Ya había estado aquí antes, era en la escuela, pero ya me fui y volví. Ya, ya como... A tocar, a vivir en la música. Por lo primero que busqué, la onda de trabajar, ¿verdad? Fui al arco ahí, donde estaba la música. ¿Toda la música? Sí. Pero no, ahí no, 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 simplemente yo estaba... Pues tenía unos ahorritos pequeños, mientras me acomodaba. Agustín Lara. Entonces, unos músicos me vieron y... Porque yo puedo meterme al... Que me conocieran, este... Yo iba a tomar, ¿verdad? Llegaran músicos, los contrataba, ¿verdad? Para tocar yo, y... Tocaban una canción, así, y yo iba a cerrar la acción, entonces... Me dijo, oye, oye, bonito, vamos a jalar, y... Entonces, me conté con unos señores. Ya fue y hicieron los dos, ya. Sí. Entonces, ahí empecé, entonces, ya me di a conocer ahí en la... En las calles con... En los caminatos no salíamos para nada, ahí mismo jalábamos. Simultáneamente éramos como hasta cinco grupos, esperando que el cliente terminara una canción. Y el otro que seguía, y luego seguía yo. En armonía, ¿verdad? Sí, como cada vez que en su turno, turnados. Sí, no había envidia de nada, y estábamos todo el día ahí en los caminatos. Y puro farafara, Tololoche, Bagosexto, Acordeón. Puro farafara, sí. Ahí estaba López Tijerina también. También estaba López Tijerina. También en las mesas pidiendo... Taloneando. Sí, él hizo a los reyes. ¿A quién más? ¿A quién más dio? ¿Echo en los reyes de los forasteros? Sí, Benito Reyes. Mi compadre, también lo tocaba él, él calaba una empresa. Fue mi compadre también. Y Lupe Tijerina, pues de ahí se nació en los cadetes porque fue un pleito que tuvieron. ¿En serio? Un pleito que tuvieron. Siempre se peleaban ellos porque al último no salían las cuentas. Y dice, ay, pues estás pagando feria que no es tuya. Y como Lupe tiraba Chano, Chano fue boxeador antes. Chano tiraba trompo. Sí, entonces Lupe pues era bravo también. Sí. Pero pues él lo dominaba. En una de esas se metió la coyota al dueño de los caminatos a separarlos y... Y mientras separaba a Chano, Lupe agarró una botella y le dio un botellazo. Pero no se lo dio a él, se lo dio a la coyota. Órale. Sí, la coyota lo expulsó de ahí. Sí. Y a los pocos meses los cadetes del Linares. Siente cómo es el destino, ¿verdad? Cómo fue a dar allá. Hubo por medio de un botellazo para que nacieran los... O sea que Lupe Tijerina pudo haber sido toda su vida forastero, pero no. Se peleó con Chano y se fue con Homero. Y se fue para otro lado y ya se encontró con Homero. Se encontró con Homero. Los cadetes ya existían. Sí, existían, sí. Sí, porque ahí dejaba también Adán Moreno. Adán Moreno. La taloneaba él ahí. Con el finadito. Sí. Con Homero. Sí, porque yo me acuerdo que él llegó con... Andaba grabando y llegó con un disco ya cuando se les entregaron a Cadetes Linares. Este, él y Chano Octavio no se juntaba. Digo, este, Lupe Tijerina se juntaba con... Con Cadete, con Homero. Con Homero. Y el acueronista era Adán Moreno. Pero sí le dio un toque diferente, ¿no? Cuando entró Lupe con Homero. Cambió mucho el estilo. Pero fue la clave. Fue la armonía. Porque Homero tuvo como tres diferentes acueronistas. Sí, estuvo Adán Moreno, estuvo a Zapata, también lo conozco. Estuvo varios. Fue es que ya falleció también. Y varios que tuvo un club de ordenistas. Sí, todavía le sufrió a Homero Guerrero. Bastante, ¿verdad? Sí, pero del destino. ¿Cómo a qué edad le pegó la fama? Ya grande, ¿no? 35, 37 años. Sí. Está no llegado, porque creo que falleció 40 y tantos años. ¿Le pegó ya grande? No, digo, relativamente joven, pero ya grande para lo que batalló. Pero todos sus 20, desde 20 a 30 años, sufriendo en la carencia, con hijos. Batallando. Y el estilo, cambió el estilo ahora que triunfaron ya. Cambió la música, más frescura con Lupe. Este, y la voz, también le cambió la voz. Tocaba la música de los cereales, le aumentaban medio tono. La pajarera, solo sostenido. Sí, sí, más agudo, más alegre. Y sonaba muy diferente. Sí, sí. Sí, le ayudó mucho ese cambio de acordeón, ¿verdad? Ese fa que llegó. ¿Ese acordeón de fa? Pues ya empezó a cambiar con relámpagos también, con relámpagos, ya se empezaron a sacar. No había Gabanelis todavía. Había Jonder. ¿Santa Marcela? Y Santa Marcela empezó a salir despacito. Aquí había mismos tres, yo creo, en Monterrey. Mil escasos. Entró en Monterrey y vea. Y le eran bien fósforos, ¿no? Que celestes y así bien, colores bien raros. Sí, celestes, blancos, color, oro, amarillo, brillante. Y no sé por qué se sentía muy duro, pero yo empecé, yo alcancé a agarrar unos. ¿Pesadito también? Sí. ¿De registros también, no? ¿Tienen registros? Sí, registros. Sí, porque no había registros hasta que salió el Santa Marcela. Después salió el Gabaneli, que ya lo más técnico y todo, le puso Don John. Don John. Y quedó... No, yo nunca lo conocí, pero me mandaba saludar. La mandaba saludar. La mandaba saludar. Nunca lo conocí. Pues dígale que le pague regalías, porque en las portadas tienen la Gabaneli. Sí, entonces eso ha sido mi preferido. Sí. Ahorita hay otro conjunto, otros acordeones. Este, pues, de... Yo los veo igual, la música igual. La diferencia es el precio. ¿Verdad? Y a veces la fisionomía que le ponen ahí. Pero no lo veo. Por eso no cambio, por lo que es el Gabaneli. Ok. Bueno, entonces, me voy a encarar un poquito más adelante, cuando conoce, por fin, a Lalo Mora. ¿Muy chavito? Muy joven. ¿O ya estaba correteado Lalo Mora? Lalo Mora, pues, no es muy grande. Está más mayor que yo, cinco años. Pero, eh, cuando lo conoces, ya estaba... Cuando yo lo conocí, él tenía 33. ¿Ya estaba correteado? Sí, porque nunca lo hubiera sabido. Más que yo le pregunté, como a Julián Garza, también le pregunté en una gira para Los Ángeles. A Lalo, este, pues, yo estaba jalando en lo que saliera, cantinas, pero en la música. En la calle, pues, no había chamba en los caminantes que escaseaba. Salimos de la calle, cantina por cantina, ¿verdad? Y, este, ya, pues, cuando me salgo del... Agarré un trabajo diferente en la SOP. Ahí empecé, pues, yo traía teclado, ahí aprendí teclado y acordeón. Sí. Y, ya, cuando trabajo en un negocio aquí en Monterrey, me cambié para Caderita, me hablaron. Oye. Y el encargado, fue a mi casa, oye, fíjate que necesito de allá música y... No, me fui. Estuve un tiempo con un conjunto de... Norteño también. Pero, de ahí llegó Benito Reyes, mi compadre de Los Forasteros. Ajá. Y andaba con Luis y Julián. Llegó él y llegó Rocha. También se está en el arco ahorita. Rocha todavía sigue. Llegaron a decir, no hay gente que Luis y Julián, necesitan la coordinista. Me dejadamos con ellos y... Y Javier se salió, se fue de... Tomadillo, y dice, ya no volvió. Y hasta el punto, a punto loco, se fue para Houston. Digo, al Valle de Texas, ahí vivía su papá. Javier Ríos. Sí. Y no volvió, ellos tenían gira para Estados Unidos y no hallaban... ¿Dejo de ir a lo jale Javier Ríos se fue? Se fue y duró meses allá. ¿Era de carácter fuerte Javier Ríos? ¿Todavía sigue siendo Javier de carácter fuerte? Sí, bueno, ahorita ya está centrado. Sí, claro. Está centrado porque se agarró las riendas de invasores. Pues qué bueno, ¿verdad? Sí, claro. Sí, tuvo que cambiar todo y... Pues... No, pues... Buen músico y todo. Siempre fue músico. Y toca mejor borracho. Ahorita ya no toma. Tocaba mejor borracho como tip. Sí, como... Barragas en el Beis lo amarraba, pero... Barragas lo amarraba, ¿verdad? Para que no se cayera. Pero no se cayera. Pero no se equivocaba. No se equivocaba en el Beis. Sí, se equivocaba. Juan Torres. Juan Torres. Así como está ahorita malito, que estaba enfermo últimamente. Le fallaba la memoria, ya tanto conocía. Yo me contaba tomar con él. Le daba Alzheimer. Sí, ya no me conocía, pero este... Para tocar. Sin voltear, la mano cayó donde iba a tocar él. Qué profesionalismo, ¿verdad? Qué profesionales son los músicos de antes, ¿verdad? Sí, ándale, sí. Bueno, entonces, ¿cómo conoce Lalo Mora? Me dice que me quedamos con... Cuando estábamos acá, me llevan, van por mí, me invitaron a jalar con Luis y Julián. Inmediatamente les apliqué a mi compañero, le dije, ¿sabes qué? Voy a jalar ya. Y dice, no, está bueno, que Dios te ayude, vete. Otro día empecé a jalar con Luis y Julián. Pero no fue mucho, fueron unos tres meses, yo creo. Que, por cierto, era en octubre, porque cumpleaños, a la semana de cumpleaños. Pero, ¿quién te festeja sin conocerte? Ahí me festejaron, llevaron a Lupe y Lalo. Lupe y Lalo, tocaban en tu cumpleaños, Lupe Lalo. ¿Quién más tocó en tu cumpleaños esa vez? Los hermanos Prado. Hermanos Prado. Este, los hermanos alemán. Carlos y José. Carlos y José. Y nosotros, Lupe. Ok. ¿En qué bar fue? En Socios Bar. ¿Sabía existe ahí? Pues ya estaba, este... Para poner en contexto, ¿qué bares eran los más chingones ahí en esa época? Para música, eran el Monos. ¿El Monos? Más que el Socios, ¿verdad? Más el Monos. Y después, este... Pues se fue, lo dejaron caer, más bien. Y estaba muy chiquito el lugar, ahí jalaron los cachorros. Yo empecé a ir ahí, porque me quedaba a una cuadra. ¿En qué bar? En el Monos. Monos. Sí, entonces ahí estaba Luis y Julián, los ahí jalaban, puede ser, cada semana. Fijos, de planta. Nomás un día jalaban ahí. Para darme una idea, más o menos, cuando estaba con Luis y Julián, ¿qué repertorio tocaba usted con ellos? ¿Qué músicas tocaban con Luis y Julián en esa época? Pues la... La Venganza de María la grabé yo. La Venganza de María la grabó usted. La hizo Julián y la ensayamos en su casa. Y este, había otros canciones, se está cayendo el jacala, la grabé yo con Mariachi y Marteño, acordeón. Lo que me acuerdo, grabé como siete longplays, que no me acuerdo de ellas, porque una vez que grabamos siete discos, tres longplays en una semana. Es raro, para una canción duras meses. Y bien rápido. Sí, lo hicimos rápido. Oye, ¿cuántas sabes tú? No, esta, pues, pásame la letra y otra, ¿cuál otra? Y vámonos, sin ensayar así. Unos tres discos. Y luego otro que grabamos aquí también. Y así vamos grabando, ¿verdad? Y todavía me salí de ellos y seguí grabando con ellos. Me invitaba a mi compadre Luis. Comparadme la mano, me la echaba de aquí. Nunca aparecieron yo en la portada, nunca aparecíamos nosotros, porque nomás ellos aparecían. De repente aparecía Javier Ríos, ¿verdad? Cuando estaba Javier Ríos, aparecía de repente Javier y... Apareció en dos discos, parece. Salió él... A veces salió Luis y Julián en un árbol grande. Y decía, dicen aquellos, aquí estamos nosotros, ay, pues no están, estamos atrás del árbol, dicen aquellos. ¿En serio, dicen? Sí, jugando, ¿verdad? Sí, pero había uno que sí, en Texas. Hay un disco donde están disparados entre... Ahí los repollos, la colga, ¿verdad? Lechuga y todo. Y están sentados ellos. Algunos hijos y Luis y Julián parados, ¿verdad? Sí. La única que he visto yo que salió mal. O sea, es que eran patrones, Luis y Julián eran los patrones del grupo, eran los buenos. Sí, tenían que hacer imagen, pero solos. Solos. Sí, y después hay un acercamiento a cámaras. También cuenta mucho, porque cuando son mucha gente, porque tienen que... Las cámaras se retiran y no captan bien los rostros. Claro, claro, claro. Bueno, con Rosento también yo salía, nomás él y yo salíamos. Entonces, con Luis y Julián nada más duran como tres meses con ellos. Tres meses. Sí, entonces, pero como no había paga, entonces me salgo yo y todos se salieron. ¿Todos los músicos? Sí, sucedió dos veces con ellos y con Lalo Moro. En esa vez me salí yo y salieron la Pini y esa salida fue que fue a dar con los cadetes. O sea, estaba usted, Luis y Julián, usted y la Pini. Y la Pini. ¿Y la batería? Benito Reyes, Alfredo Rocha, la Pini, la batería y yo en la acordeón. Órale. Y yo de un poquito me salía, porque no era por Luis y Julián, era porque nos manejaba. Raúl Elizondo, ya falleció también. ¿Era un manager de ellos? Sí, nomás que nos usaban más para pachangas de él y todo, entonces nos salimos. Me salí yo y salieron aquellos también. Sí, con los que está, integramos el grupo. Sí, entonces, ya cuando me salgo yo, porque pues te hubo unas discusiones con el manager. Con Elizondo. Sí. Dijes, no, ya no jalo, ya me salgo. Entonces, no, yo tampoco, no me conviene con este señor y todo, se salieron todos. Todos. Y Rocha volvió, ¿verdad? Se hizo como que se salía y volvió otra vez con ellos. Y la Pini ya no volvió, él se quedó, se quedó este, en un taller. De ahí lo buscaban los cadetes. Los cadetes lo buscaban. Sí, ya lo traían a la mira, este, el viejón y todo. Tocaba bonito el señor. Sí. Toca bonito todavía. Sí, toca bonito. Bueno, pero para esto ya conocía yo a Lalo Mora, como estábamos todos los grupos juntos. ¿En el arco? Nos conocí, no, no aquí en Guadalupe, que manejaba ese señor, este Raúl Elizondo. Él vino un manager para todos. Sí, entonces nadie estaba, no estaba conforme. Entonces, me dice Lalo, fuimos a grabar todos a un estudio, todos los conjuntos. Grabar dos, tres canciones cada grupo, para ir complementando un disco. Y me acuerdo que ahí estaba Lupe y Lalo y Isidro y Arturo, los compañeros. Isidro, sí. Y Lalo me dice, oye, este, nos gusta como jalas, ¿no quieres jalar conmigo? Digo, pues, no, quién sabe, algún día, pero ahorita no, no, no hay motivo, estoy quedando con Luis y Julián y... ¿Viene a gusto? Sí, 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 piénsalo, cuando salgas, este, me avisas para hacer una prueba, a ver qué onda. Así quedó. Entonces, cuando me salgo, Luis y Julián, este, va a ir a mi casa. Estaba del Monos, ahí nos juntábamos todos. A la vuelta vivía yo una cuadra de diferencia. Fue Lupe, el labio pagaba renta en una tiendita, ahí enseguida, en una casa. Y me dijo, oye, supe que te haya salido, hombre, este, ¿cómo ves lo que platicamos? Digo, no, vamos a jalar. Empezamos a ensayar inmediatamente y... Y el disco, ¿cómo le ponemos al nombre? No, pues, espérenme que esto no ya está ahí. No, pues, como quiera grabamos. A ver, entonces, la canción Lolo, pegó la concha de alarma. Por tanto, no estaba en el radio, simplemente. Le pedimos a Raúl, a Rogelio, a Rogelio García, ¿cómo se llama? El locutor de la TKR, no me acuerdo qué difusora era. Dijo, vamos a poner la votación, a poner en el radio, sin nombre. O sea, que es un conjunto nuevo. Sin nombre. No tiene nombre. Pero estamos a sugerencias del público a que sugiera nombres, ¿verdad? Y de premio, de regalo, el que ganara le daban un lote de discos. No, pero no sé, discos. Pero de diferentes conjuntos, no de nosotros. Mezcladito. Y ustedes eran como la... La pregunta era con ustedes. ¿Qué grupo le ponemos? ¿Qué nombre le ponemos al grupo? Y entonces, ¿de ahí surge el nombre o el nombre ya venía antes? No, no. Surgió cuando ya salió el ganador. Que, por cierto, no tenía nombre, pero estaba el avance en el radio. Entonces, ya cuando salió el nombre, ya se le puso el disco. ¿Invasores? Sí. Y aparte nos pagaron con discos. Con discos. ¡Ah, hombre! Este, Severo, ¿verdad? Severo Montoya. Severo Montoya. Y ustedes querían lana, ¿verdad? Pero les daban discos. Sí, sí. Y luego no estaba registrada la marca. Y es un escándalo el radio. En donde le cambiaba estaba la concha del alma y... Y Lalo fue gustoso, ¿verdad? Entonces, pues no, nos pagaron con discos y para recuperar algo, pues los vendimos ahí. Contra esquina del Monte Piedad con este... No me acuerdo cómo se llama el señor todavía vive. Nos los compró los discos. Sencillitos. Me quedó a mí uno y no. No sé dónde quedaría. Se quebró y regalé varios así para la gente del rancho, ¿verdad? Sí. Cuando tú... El orgullo es cuando ya grabas. Sí, claro. Sí. Sí, ahí empezamos con Lalo, ¿verdad? Que fue el... Bueno, cuando salgo de Luis y Julián. Fue a finales de... Mi cumpleaños fue en octubre. ¿7, 8 o 7, 9? Era 78. ¿7, 8? ¿7, 8 y... Y salgo... Y no, con Lalo yo me... Ya entré como en... En abril... Del 79. ¿Y sale? Igual todo el año, hasta finales del 79, que no fue ni el año. Entonces, me invito a Luis y Julián y vuelvo otra vez con ellos. Porque usted veía que Luis y Julián tiene más paga, más... Que estaban sembladas. Sí, porque con Lalo, Invasores... ¿Era empezaba de cero o no? Sí, a veces no había jali, pero estaba mucho para hacer un jali hasta allá por Sandia y por... O sea, como... O sea, que usted veía... Lalo Mora era artisteada. O sea, era pecar piedra. O sea, invertir. Y empezar de nuevo. Y Luis y Julián eran más... Podía estar... Sí, ya estaban. Ya tenían discos grabados, tenían nombre y todo. Ya tenían más jali. Entonces, lo que buscaba uno no era fama, era trabajo. Y luego, ¿cómo veía usted a Lalo Mora en lo musical? ¿Tí estaba medio tronco? Sí, lo veía. Pero yo no le daba... Yo no le daba... Este... No le daba que fuera a ser grande, ¿verdad? Sí tenía con qué, porque se lo dije cuando me fui a buscar a la casa, le dije... Oye, yo te oigo en el radio. Pues ya tenía dos canciones con Lupe y Mendoza, ¿verdad? Pero veía dos canciones que andaban en el radio. Y se oía raro, ¿verdad? Y lo raro es lo que pega, ¿verdad? Sí. Ya sea que la voz esté gangosa o que esté... Desafinado a un instrumento y todo eso. Sí, lo grabé y luego como que se les... Como yo un tic. Como ronquera, ¿verdad? Se oía estilo, ¿verdad? De Lalo Mora, sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú todo algún día vas a ser grande. Porque yo tenía la idea, tengo todavía, que hasta el apellido, el nombre, entre los más raros, más peejoso. Cornelio. Cornelio Reino. Cornelio, este... Prado, este... Mora, yo le diría eso. Ayala. Sí, Ayala. Artísticamente, ¿verdad? Sí, artísticamente. El nombre cuenta mucho, un porcentaje. Y otro, el de tu arte que traigas, ¿verdad? Claro. El ángelote que traigas también. Yo le dije, nomás me dijo, no, gracias, Wichu. Gracias, me decía Wichu hasta la fecha. Y tocaban ustedes en eventos como invasores, tocaban? Sí, sí, como ahorita que nos contratan, este... Más que tenemos que estar en un bar porque no había teléfono. La tecnología no llegaba todo esto, ¿eh? Y que, ah, o sea, todo era en el bar, todo era... Sí, y pocos tenían teléfono en su casa. O sea, digamos que va a haber evento, te dan el monos o ir en el socios para ver si va a haber jale. A los clientes le dabas la tarjeta del teléfono de la cantina. Sí, ahí te dan la cantina. Inclusive, Lalo, en su caso, no tenía teléfono. Tenía que ir a dos cuadras a una escuela, un teléfono público, monedas y hablar y todo. Bien complicado la comunicación, ¿verdad? Sí, estaba más complicado. No, ahorita tengo una facilidad que hay. Sí, esto es muy rápido. Sí, el caso que, pues, cargamos y grabamos, grabamos un disco y luego grabamos otras, otro sencillo, un sencillo, canción por lado, y grabamos otro de dos canciones por lado, dos por un lado, dos por otro. Y de esa fuimos a, y grabamos otro que yo no sabía que lo habíamos grabado. Lo ensayamos en el monos, precisamente en la cocina, ahí tuve una grabadorcita y... Ahí ensayaban. Sí, ahí ensayamos. Y estaba en serio unos baquetazos donde marcaba el baterista. Sí, el caso que era cuando lo grabamos, pero yo no me acuerdo, lo grabamos y me salí. Y me dice el lado, pero ¿por qué te vas? Le digo, no, es que había pleitesis ahí, entre ellos mismos, con desidro y todo. Y le digo yo, no, es que vengo donde hay pleites ahí en los caminantes y luego vengo aquí también. No, yo quiero tranquilidad ya. Sí. Ahí nos vimos. ¿Verdad? Sí, claro. Y luego, este, no, platicamos después y fue a mi casa. Había un baldío donde vivía, donde me lo vendieron ahí, era baldío. Ahí metieron la camineta para platicar ahí. O tomaron cervecitas. Sí, claro. Y esa vez fue para platicar. Y fueron todos. Pero ¿por qué andaron, bicho? ¿Por qué? Y ya, pues, yo, por esto es otro, hombre. Y yo, este, pues, siguen ustedes, yo voy a ver dónde. Y entonces, aquellos le dicen. No, pues, si se sale Luis, también me salgo yo y Arturo y Cidro los dos. Todos iban a salir. Sí, y por eso Lalo está en la creencia de que yo los jalé. Digo, no, yo no soy leísta, soy lo que menos. Lo que pasa es que me salí yo y salieron ellos. Sí. Y luego, como todavía se reforzó más esa creencia, porque cuando me voy con Luis y Julián, llegaron ellos también a jalar ahí. Pues, más, Lalo, más creyó que yo los había jalado. Le digo, no, pues, ellos, coincidencia o no sé, me siguen. Sí. Sí, estoy, no, no los traigo yo, en serio. Porque sí jalamos un ratillo, sí jalamos un ratito los tres y pusimos el nombre de los únicos cuatro. Únicos cuatro. Únicos cuatro, que fue su creencia también del leicista, que le puso invasores. Ajá. Sí, más todavía la creencia de que yo los había jalado. Y estaba me dice, oye, Gucho, ¿y por qué? No, no, en serio. Y es cierto, ¿no es cierto que a Lalo Modano no le gustaba el nombre de invasores? No le gustaba. Lo que pasa es que como quedó a votación, y ya todos los amigos tachados los que salían, porque ya estaban en tal estado, estaban ya el nombre. Ajá. Y todos eran que los pajarillos del norte, que los tiranos del norte, que los suelen. Antes le dije, oye, está mucho tío, a veces me vamos a ponerle. Pues ya quedó invasor. No, invasor fue a votación. A votación. Entre todos los músicos, Lalo Modano quiso. ¿El que era villanos? Sí, no sé. Villano, pues ya lo ha traído con Javier Ríos. Yo me acuerdo que el disco lo vi en El Monos. En un sencillo ellos. De villanos. Sí, pero no, no. Ni qué ver de que fueran a... Pero le gustaba un nombre villanos o un nombre diferente que no fuera invasores. Ah, dale, sí. Lalo Mora. Sí. Y el caso que el nombre ya quedó como invasores, pero del norte le dije, vamos a ponerle de algo aquí del estado. Usted fue la idea, Nuevo León. Sí, dijo, ¿cómo le ponemos? De Guadalupe, dijo Lalo. ¿De qué de Guadalupe? Sí, le dije, pero va a decir, ¿quién es Lupe de ustedes, verdad? Los invasores de Guadalupe. ¿Quién es Guadalupe? Para parecer nombre. De Guadalupe, abarca todo el estado. Invasores de Nuevo León. Inclusive una vez me reclamó Javier Ríos. ¿Por qué le ponemos a los guerreros? Los guerreros de Nuevo León. Él nos da a Tomodillo, andamos en una casa de un amigo que ya falleció también. Y trae pistola. Dice, ¿por qué le pusiste los invasores? Con pistola. Los guerreros de Nuevo León. Con pistola, Javier Ríos, y bien pedo. Sí, ahí no. Hasta sacó la pistola y le disparó las llantas de la camioneta de mi compadre Chubisco. Ay, qué malo. Le dije, no, para tu conocimiento. Yo le puse de Nuevo León. El nombre no, pero sí es de Nuevo León. Allá se tranquilizó. Sí, le dije, ¿por qué le pones de Nuevo León? Como nosotros. Qué maravito salió. Primeramente el nombre no era de nosotros. De Lalo, porque era el director. Y de Nuevo León le agregué yo, porque fuera del estado, emblemático. Y ahorita, pues, ya sí disparó todo. Ya cambiaron nombres más sofisticados que no cazaban los norteños. Sí, claro. Y el Lalo tenía razón. No le gustaba nombre porque era de Hades, muy diferente. Sí, sí. Hasta las cléticas nos decían, ¿eh, de qué planeta vienen? Es que suena como de marcianos, ¿no? Sí, sí. Como de invasor. Me acuerdo cuando salió el disquito, ¿verdad? Jalábamos en fiestas particulares y le regalábamos discos por tal de que nos oyeran. No, a veces andaban los discos en el suelo, güey. Nos aventaban como aviocitos, en serio, ¿no? Qué gacho, bueno, no valoraban, no valoraban. Sí. Y ahora, Raza, Lalo se quiso pelear con un cuate que le hicieron el destrampado. No se ve como ahí de Sarrafo, porque el cuate agarró el disco, se ponen frente a nosotros y lo quebraron las rodillas. Ahí, güey. Y le dice, Lalo, Lalo ya lo conocía, que era problemático, era el chavo. Claro. Dijo, no, hombre, no lo quieres, perdido, dámelo, si no lo quieres. Estamos que se sale con Lalo Mora, los imasores, se separan todos. Sí, no, o sea, paramos y entonces, pues me invitaron a otra vez, Luis y Julián, ¿verdad? Y vuelvo con ellos, y después ya fue más largo. Después ya fue, 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 fue en cerca de dos años, porque fue en el 80. ¿Un año, no, más o menos, un año? Sí, fue todo el año, el 80 y, no, el 81 todavía. Sí, un año completo, dos años completos, 80, 81. 81. Este, me acuerdo de unas giras para Los Ángeles, ahí le pregunté a Julián, ¿los hay cuáles años tienes? Dice, no, pues somos tres hermanos y una hermana, dice, mi compadre Luis tenía 42, y Mario, Mario tenía 44, y Julián tenía 46 años en ese tiempo, y yo no dormía de aquí en Los Ángeles, porque ellos, nadie manejaba, todo manejaba, pero nadie quería, no lo dejaban a nadie, más que ellos se tornaban, mi compadre Luis, él, mi compadre Luis, se estiraba el cabello para no dormirse, con un chile verde y lo mordía para no dormirse. ¿En serio, tanto así? Sí, todo el día le pasaba el volante a Julián, y yo medio experto, se dormía uno, o sea, yo despierto hasta allá, este, y luego me dijo, fíjate ahí en la cajuela, abrí la cajuela y traía el corrido de las tres tumbas, ya tenía el libreto hecho. ¿Antes de grabar con, antes de que grabaran los cadetes? Los cadetes, sí, antes. Porque él lo escribió, obviamente. Sí, y ya andaban los cadetes, ya te andaban, pero están, no hacían migas muy bien ellos. Estaban como los dos amigos, ¿no? La canción, dos amigos. Sí, sí, ya estaban esos discos, ya. Entonces, hasta vi un dibujo, Julián, este, dibujaba muy bonito, a lápiz, ¿verdad? El viejito, así en la tumba, ¿verdad? Así como está en un disco, ¿verdad? De cadetes. Sí, pero es que sabe quién es el bosquejo ese que está en el disco, pero él lo hizo en una hoja. A lo mejor es de Julián Garza, ¿no? Ese dibujo. Debe ser, porque hacían, lo dejaba muy bonito, y aparte, el ritus del viejito llorando, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que yo sabía que tenía arte también para eso. A mí me gusta mucho el dibujo de Chavillo, ¿verdad? Entonces, yo admiro a todo eso, ¿verdad? Que si estás llorando, a veces tú haces, salen muecas, ¿no? Y el señor lo dibujaba, así, hasta te haga, qué sé a quién, adentro, ¿verdad? Sí. Las facciones del viejito a lápiz, ¿verdad? Entonces, Julián Garza tenía... Sí, este, fictus de tristeza, dolor, ¿verdad? Entonces, Julián Garza tenía talento para dibujar y también componer, correr. Para hablar, pues era, él no estudió mucho, ¿verdad? Era autodidacta, ¿verdad? Que aprendes de la vida, vas caminando, vas aprendiendo, ¿verdad? Tiene el porte, ¿verdad? Sí, pues sí. Un señor muy maduro. Él no ha mirado mucho a don Andrés Soler, a don Fernando Soler. A don Soler, sí. A Pedro Infante, ¿verdad? De aquellos años. Sí, por eso, pues era lo que me dice, a los hermanos que le dieron acá, ¿verdad? Y le echamos a la mosca, él nomás se reía, ¿verdad? Se le cura al mismo. Y luego, después, cuando ya entra con Guerreros de Nuevo León, ¿cómo surge el invite con Chuyo Scott? Yo andaba con Luis y Julián. Eso de ese tiempo, en todos los cadetes, ya se hicieron migas y ya se juntaban, nos contábamos con ellos. Y yo, a los viejos, no conocí yo, aunque se había andado con él nueve veces. Y esa vez, de cadetes, fueron a... Julián les dio varias canciones, se las grabaron. Y cuando grabaron la Venganza de María y un bolero que Julián no componía bolero, o sea, se fue la primera vez. Y entonces la cantamos yo y Rocha en el bajo sexto de acordeón. Y ellos la grabaron con los cadetes ahí, en el socios. ¿Cómo se llama el bolero? Te dejaré, te dejaré, te dejaré, te dejaré, pero no... De Julián Garza. Él no componía boleros y dijo yo, el reto mío es un bolero y lo hizo. Vamos a hacer un bolero. Sí, la Venganza de María y a este... Varias que no me acuerdo de las que yo grabé también con ellos. Bastante eso, es que dejó. Sí, y bueno, ya con el tiempo, en una gira precisamente con ellos, porque ellos nos protegían. Yo me eché la droga del terreno donde vivía yo, la casa. Sí. Porque ya confiaba que era una feria, ¿eh? No fallaba. A veces fallaba mucho al jale y yo no tenía confianza de echarme la paleta de un terreno. Sí, de una deuda, sobre todo. Sí, entonces ya con los cadetes dije, no, pues aquí. Ya andábamos exclusivos ellos para abrir bailes, ¿eh? Entonces ya era una feria, este, seguro por semana. No, pues ahí me hice el compromiso del terreno ahí, apagos y todo. Entonces, en una gira de esas, ya cuando llegamos, fui al socio, o sea, como cliente, tomé unas cervecitas y ahí estaba mi compadre Chido Scott, ¿no? Y tenía el bajo, se está ahí en un lado, ahí en un acordeón. Y ahí está platicando, platicando. Sacó el bajo y yo el acordeón. Y cantamos una canción y se me comparaba, y se, él ya andaba con cachorros, ya era famoso. ¿Tú ya estabas con cachorros? Sí. ¿Eso en qué año fue en el 80, 81? El 80. 80, ¿verdad? Sí, el 80. 80. Sí, ya tenía como dos, tres años con él. Sí, entonces, cantando a punto de tomadillos, dijo, ay, vamos a jalar, vamos a ser bonito. Mi compadre me dijo, ¿eh? Sí, hombre, vamos a jalar. Pues yo le dije, yo le dije jugando. Y él me hablaba en serio. Dije, pues, ¿cómo vas a ser cachorros? Se andaba en su, en su apogeo, en su mero éxito. No, no creo que se salga, ¿eh? Pues yo no creía. Y lo tomé de juego. Dijo, entonces, para darle gracias a Juan. Sí, hombre, yo estaba jugando yo todavía. Y no, pues, salió otra gira a la semana, porque era semana tras semana con los cadetes. Luis y Julián con cadetes, sí. Y cuando llego, mi compañero se había salido de cachorros. Se salió de cachorros siempre. A la semana luego. No estaba a gusto con ellos. No, no, pues, nadie sabía, pues, él sabía la bronca, pero no, nadie sabía ni ni se mejía de nada. Cada vez siempre es por dinero, ¿no? Sí, porque a veces, aunque no andas a gusto, andas por la seguridad económica. Dinero, o también puede ser también por el ego, de que, pues, yo soy más que tú. Sí, sí, porque también a veces mucha gente se mete un conjunto grande para que les darse a conocer y no se sale, ¿verdad? Y para decir que andas, ya está con las muchachas y todo, y le tiras aceite, sangre. Sí. Sí, entonces, ya, pues, mi compadre se salió y nos vivimos en el socio otra vez ahí. Dijo, listo, ya le di las gracias a Juan. Digo, ay, pero en serio. Dijo, sí, ya. Y tú le digo, no, no habéis nada, ¿pero qué eres jugando? Dijo, no, ya me salí. Ya compré equipo y fui al areal a ver, un fin de año, venme a la mitad de precio, compré un equipo. Y, no, pues, ya la otra gira. Dijo, esperamos otra semana. Ya en la gira con los cadetes nos paramos, en unos puestecitos a comprar sodas y galletas. Sí. Los dos conjuntos, cadetes Y Luis y Julián Entonces le digo a mi compadre Pero cómo te va a salir Si andamos bien Más que hiciera la palabra con una persona Y ya salió a él Con Chuy Y luego se acerca Julián, Julio No le decía Julián Julián no era Julián, era Julio Era Julio Y se ve Julio, fíjate que Penco, le decía Penco, no le decía Julio Oye Penco Aquí Luisito se va a salir El Penco, Penco El Penco original es Julián García Penco, el Penco Más que los dos estaban Pencones, se le pusieron los Pencos Entonces me dice Julián, pero por qué Luis Pues andamos bien, hombre Vas a batallar allá Y aquí estás Y luego Lupe Tigrena dice Luisito, ¿por qué se va a salir, hombre? Pues va a dejar caminos por veredas Eso nunca se me olvida esa frase Va a dejar caminos por veredas Y yo, no, pues que mi palabra vale mucho Y a él se le dio Claro Se voy a batallar, pero este No, y luego se acerca Homero Y dice No, pues Luisito tiene razón Y dice, pues hay que buscarle A lo mejor de su suerte Y no, pues ya quedamos así A veces No, llegando luego Empezamos a ensayar con mi compadre Chubi Y este Pues si La diferencia Pues mi compadre con Kiko Montal Era una fregonada Y luego con cachorros con más ganas Y con usted igual Pues no, nosotros no pensamos Más que trabajar Hacer el conjunto Y jalar Pero pues si es un estilito Es un estilito Y este Iba para grande Porque vinieron una compañía A buscar conjuntos Y quedamos en el hogar Los brillantes De Monterrey Y nosotros Y otro grupo No me acuerdo quién era Pero tenía un estilo No de la época, ¿verdad? No No, yo estaba más avanzado Porque yo siempre Seguido de la música tejana Influencia De la música tejana Sí No lo dominaba Pero tenía la idea Y todo Y quería hacerlo No, no podía Sobre todo Conjunto Bernal Conjunto Bernal, sí Sí, que era lo máximo Acordeonistas Pues ahí estaba ya Óscar Hernández Tipo cromático El acordeón Aldo de Rizzardi Italiano El mismo estilo De Era Le siguió el estilo Óscar Hernández A Rizzardi Y el que me gustaba eso Inclusive yo tuve un acordeón De cinco líneas Ah, ¿sí? Sí, que ahorita ya existe Compacto, ¿verdad? Sí, compacto Sí, pero antes era Desde aquí hasta acá Ahí, cabrón Y pesadísimo Entonces yo me sentaba En el espejo De ensayar Y me dejaba caer De cansado De la espina Y esa fue la influencia Que tenía yo Y con Guerreros Pues ahí más Le puse cositas ahí También Chuy le dijo Que tú cante Usted cante, Luis Le dijo Chuy a usted Que usted cante, Luis Sí, sí Cante primera Pues yo siempre cantaba Empecé cantando La, 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 la Abajo La voz de abajo Que es la primera Que es la primera voz No es la de arriba No, es la La, la, sí Va octaviada, no va octaviada Una voz va octaviada O sea, la primera voz grave Está baja Sí No, pero no octavada La segunda La segunda La primera y segunda Y entonces yo hacía La primera voz Antes Yo invitaba al Paloma de Gorrión En el rancho Sin música Entonces yo cantaba abajo Y otro chavo cantaba arriba Arriba Sí, entonces Ya pues me acostumbré A cantar arriba Y después se maneja Las tres voces Poquito Las manejo ahí Las tres voces Reversa no Porque esa no De reversa Pero voy a ser de tercera Nada más Nada más No, el caso que Pues no, fue bonito Fíjate Ya conocí la música Dejé de trabajar Allá Porque era En el rancho Era un solo sueldo Para todos Sí Trabajábamos todos Pero era un solo sueldo Me dijeron ¿Hacía antes o no? Hacía antes Pues era el gobierno El gobierno de ese tiempo El Banco Nacional de México Manejaba Acaparaba todas las labores Se les quitaba Que moigan Y al cabo Les prestaban dinero A los campesinos Para quitarles las tierras Claro No tenían que pagar Se les quitaban Los endeudaban Y los dejaban Que la trabajaban a tierra Pero para Les pagaban Con papelitos De esos de la tienda Sí Con lápiz Vale por tanto Para felicitarles González Jefe 17 pesos Para todos Sí, claro Muy difícil la situación Sí, la vida Entonces Pues ya con nosotros Te pudo De ganarte la vida Pues ya Renuncias a eso Venimos para acá Mi jefe Después ¿Para qué falleció Mis jefes? Sí Caso que eso Es parte de la carrera De la trayectoria Yo iba a comentar Sobre respecto A Guerreros de Nuevo León ¿Tuvieron el apoyo De Sebando Cano O no? Pues jalábamos aquí Y ya la gente Nos conocía todo Pero no tenemos El apoyo de él No tienen el apoyo De Cano Sí, porque Mi compadre Hace poquito Le dije a mi compadre Hace un año Dos años Le dije ¿Por qué? ¿Por qué había Trabas ahí? Pues que él jaló Con cachorros Sí, con cachorros Pues me compadre También tiene razón Porque no era bien pagado Claro Sí Él mismo dice Las giras que tenían Les regalaban autobuses Y sí es cierto Autobuses costales de dinero No eran miles No eran costales Y Juanito no repartía No repartía el mal El sueldo de ellos Podiendo ser equitativo ¿Verdad? Bueno, sobre todo Con Chuy Sí, Juan Empezó a hacer otra vez Sí, sí Porque ya estaba abandonado Rearmó el grupo con Chuy Y creo que Pues sí Se entiende que No hubo buenos términos Entre los dos Y pues aquel Se quedaba más Y aquel menos Pues no coincidió Todo por la no Por eso las conjuntas Se acaban O hay enemistades ¿Verdad? Por vida Y a veces Una persona se hace famosa A costillas de otros Y entonces Tú hablas mal de ellos Y destruyes la imagen O la ilusión de mucha gente Sí, claro Los tumbos del pedestal Donde están Pero no es por Tomarlo Porque sí Hay motivos También dicen que un ídolo Nada más debe De ver su arte Apreciar su arte Su música Pero no conocerlo A cómo es Porque te vas a decepcionar Sí, sí Mucha gente Yo vi muchos motivos De eso Con compañeros Que tuve Que se destruye Lo que ganaste La gente La gente está Asustados Y decepcionados Tienen las caras Muy feo Muy triste En serio Y yo Fíjate A lo mejor Por eso no triunfamos Porque soy honesto Que bueno Que bueno Que es como es Honesto Y derecho Derecho Y todo el mundo Me conoce Como que soy derecho La palabra que tengo La hago valer Y me llevo Encuentro Los compañeros Sí, claro Pero después Me lo reconocen Sí, sí, sí Después siguen De mi ejemplo No quiero ser Tan nacal Profesionista Y nada Simplemente que Me gusta que las cosas Salgan bien O O Cuando hay un contrato Fíjate aquí mismo Me voy preparado O ensayado O esté nervioso Porque Quedar bien Quiere que Significa trabajo Y que te vayan Recomendando Todo Todo se va haciendo En el camino Sí, claro Me dice ¿Cómo le hiciste Para estar en trayectoria? No le hice yo Así su sola Como te portes Tú y como seas Si eres malandro Pues te vas a hacer malandro Toda la vida Esa imagen La gente se la graba Así es Tal cual Sí, si siembras bien Vas a hacer coger bien Y a veces La gente no te lo No te lo acepta Que seas bueno Tienes que ser Polémico Entonces Cannon No agarra a Scott Por Tan problemado Sí, porque digo Yo conocía A que manejaba Chayita Valdez A Chuy Garza Lo conocía Era millonario Y no sabía Iba a mi casa Yo le daba tostaditas Con salsa Y soda En un vasito Porque no había Pero si he sabido Que millonario No le dejo Ni que entre a mi casa Por pena Porque tiene lana Sí Entonces Porque mucha gente Piensa Bueno Ando ahí Porque le den Si no Yo lo conocía Llegar en Guarache Y hacerle a mi casa ¿Qué onda Luis? ¿Qué están haciendo? Este Se metía Está la armada La batería Porque yo tenía Con el equipo Ahí Se ponía Se ponía a tocar Ahí Un taquito O algo O tostaditas Y después Me di cuenta Que era Este Que era Este Millonario Tenía Salón de comer De baile De eventos Este Servando Cano Ahí a dos cuadros De mi casa De por Soriana O una cuadra Más acá Por la expo Más o menos Sí Mucho más allá Casi Casi Llegando Soriana Entonces Le Iba Yo no traba Me quedaba afuera Porque yo podía entrar Me conocía A Cano Me conocían Todos Pero no Me invitan Pásale No Me iba Y esa vez Estaba yo Parado afuera Y me dice Servando ¿Qué onda Luis? Pásale No Hasta Pasé Un ratito No Va a variar Corras una feria Serios Promoción Mucho ruido Mucho ruido ambiental Sí Eso sí Aquí no es triste Oye No pareciera Si Usan Parece Aquí la ciudad De Monterrey Vamos Un chorro de ruido Ahora tú Estamos con el manager Que Y cuando Cuando Ya es Dentro Pasa Acá Otra vez Pasa Pero ya Con Chuy Y el 8 Y me saluda Dale Es que ha habido Estaba Cano Servando Que no me saluda ¿Qué onda? Le decía ¿Qué onda? Digo No Pues aquí Este Un ratito Nomás Y entonces Chuy Iba con él Y voltea Me dice ¿Qué onda? ¿Está haciendo aquí Con para él? Le digo Pues hoy un ratito Me invito Cano Servando No sabía Que era Que era de lana Hasta que lo vio con Cano Este es Chuy O que No Después ya supe Entonces ya iban Y ya habían pasado Donde estaba yo Pasaron Servando Me saludó Pero no Voltió Chuy Hasta después Ya con el muy adelantado Voltea y me ve Y se devuelve Dejo Cano parado Ahí Todos Cano Pues se quedaba ¿Qué onda? ¿Por qué me dejaste desplantado? Sí Porque conoce Chuy No pues que Chuy Era muy noble Y muy sencillo Sí Siendo de dinero Era sencillo Todo Este Parece un joven ¿No? En ese tiempo Sí Pues acá nos tendría Algunos No ha llegado A 40 años Y Tengo un consento Convenciones Que le costó 500 millones En ese tiempo Nada de tiempo Que era Muchísimo dinero Sí Y aparte el salón Del Garza ¿Cómo se llamaba? Estaba aquí por Escobedo A la entrada de Escobedo Ahí Ahí Cruzaban de ánimos Entraba entre el monte Estaba Pero lujo De lujo Sí Esos detalles Son de Son por allá Vamos a caminar Sí Sí Conocí a A ellos Servando Y después Servando me dijo Me dijo Oye Se ve bonita la música Este A ver cuando hablamos Te voy a dar la mano Te voy a dar la mano Te voy a dar la mano A ti Porque anda con Chuy Pero mientras andas con Chuy No Te dijo Sí Le dijo Cano Sí Yo nunca le dije a mi compadre Hasta después Hace poco se lo dije No es que Dijo Pero era al revés Era al revés El que El que Me andaba demandando Porque No No Ya no quería jalar Ya Juan Y era cierto Mi compadre tenía razón Lo que pasa es que Pues ahí se venden entre ellos ¿Verdad? Sí Claro Te ven como conflictivo Como Que cobras mucho O leyista Como dicen ¿Verdad? Sí Se quemó Se quemó Don Chuyo Con cachorros Cerraron puertas Cerraron puertas Me tocó suerte Y me tocó suerte Ganar con otros Con Lalo Pues no era nada Pero pues ya se fueron grandes Y me tocó mi suerte Alcancé bolsita Como las piñapas Pues sí Perdido Alcancé bolsita Y pues Perdido Tengo nombre No tengo dinero Pero tengo nombre Ustedes Luis González Y la ayudan a hacer a la Lomora Y la Lomora lo busca El día que te mueras No pasas a ser percibido Sí Pero Dios te va a negar Se murió aquel Yo lo conocía Por antigüedad No más bien Por antigüedad Y después de Guerrero de Nuevo León Ya andaba con Rosundo Cantón Bueno andaba con mi compadre No más que Pues sí tenemos bronquillas No, broncas no Nunca discutimos Nunca, nunca Estaban a gusto Estaban a gusto ustedes dos Sí, estábamos a gusto Musicalmente estábamos bien Los personas Bueno los dos Así como Guerrero Nunca le cachorrea a usted De qué Tocatena de cachorros Bueno ya cuando mi compadre Pues una Porque a mi compadre lógico Ser mujer Cachorros le pedían canciones Aprendimos varias canciones ¿De qué? ¿De Tarántula? Sí también La grabamos también Mi compadre La verdad Zapatona Lo que usted quiera La grabamos Era éxito Mi compadre con Juan Y esta mujer No la grabamos Por así la ejecutamos La ejecutaban los eventos Es que es un rolón Que todavía sigue impidiendo Es un fenómeno Luis Usted no compuso No Yo la componía Me parecía cursi Y las arrumbaba ¿Verdad? Y inclusive Ahí tenía grabaciones Que a veces Se me hacen buenas De paros Componía más bien Melodías Melodías Sí Sí llegó a componer polca Hice una polca Una polca La guerrera La guerrera Una polquita Es tipo tejana Hay muchos cambios Y tonos Que no está tan fácil ¿Verdad? Sin nombrar también Tiene que Usted arregló La de Concha del Alma Usted la arregló Los adornos Pues era No tenía No tenía Siste Sí No tenía nada En serio Hasta tenía muchos errores Claro Pero La gente me la criticaba Músicos Pero es la versión oficial Sí Aparte salió Salió como salió Porque no la ensayamos Claro Digo Para completar el disco No hayamos que echar Oye pues Está ahí Está la concha del Alma Y con tu imagen Lo metimos así Y la que pegó Fue la que no ensayamos Claro Con errores Y lo que tú quieras Y la gente le gustó Entonces la volvimos a grabar Con Lalo Porque como está La marca no estaba registrada La grabamos Con este Con Robledo Sí Con Robledo la grabamos En discos No me acuerdo el disco Pero La volvimos a grabar Ya más ensayada Y no jaló La misma canción Sí Ya más ensayadita No 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 Qué raro que Lo querían La otra Qué raro que La versión Digamos que Errónea Es la que más guste Sí También digamos que Por ejemplo Otro grupo musical Que grabaron una canción Desafinado el bajo Desafinado el acordeón Sí Y la que lo finas No jala Y no jala Como que lo desafinado Sí También les ayuda Había también conjunto Este De Allende Nuevo León Como se llamaban De Allende Sí Traían Trompeta Y saxofón Trompeta Pero siempre estaba desafinada Se oía bastante desafinada Pero pues Si la afinaban Ya no eran ellos Era el distintivo de ellos Y digamos que Que esos Esos errores humanos Es lo que le da Sentido a la canción O sea Que sea humana Pero si Si es una melodía Bien producida Y bien afinada Y bien perfecta Le quita interés A mí me pasó Muchos detalles De esos Yo les ensayaba Canciones en la casa Porque ahí me decían Ensayamos canciones Con cadetes Ensayaba canciones Y ellos confiaban Que yo iba a hacer la música Y me decían Oye no soy cadeteada Espérame Cadeteada Sí Espérame Es ese Es el Conocer la melodía Digo Conocer la letra Sí Y otro día Me traían la música De todas las canciones Inclusive la que grabó Con mi compadre Chivo Scott En México Todo eso Eran otras canciones Y faltaba un día Para ir al estudio A grabarlas Nos dieron todas las canciones Y yo le hice la música Pero no metemos la música Las canciones Que me dieron ellos Metimos como una o dos Para todo el disco Yo nomás agarré dos Y metimos de nosotros Y cuando las oye José Bacaflores Era el director Compositor también Él de Esclavo y amo Esclavo y amo Algo de Mulerazón Sí Entonces Él era el director artístico De De CBS Y cuando Los oyó por teléfono Dijo No Y todas las que les mandamos Y digo No pues qué Dijo No señor Hay que grabar las que les mandamos Oye otra vez Empecé de nuevo En la noche Amanecí haciendo la música Sí No mi compadre pues estaba en su casa Y yo hacía los arreglos Que inclusive Oí que dijo Que él hacía los arreglos Ah sí No dice en el disco Dice en el disco Arreglos de Chuyo Scott Sí Y se lo puedo mostrar aquí en el disco Sí Déjame hacer la muestra No para que no diga que no No son mentiras Yo le dije A Chuyo Scott Sí No yo hacía los arreglos Aquí dice Arreglos De Cano de Suerte Arreglos de Jesús Scott Ah bueno Esa es de la canción No más Eso sí es cierto Eso sí es cierto Porque esa canción No es de él Más que él la arregló La arregló La arregló Y a lo mejor no se acordó O no va a llevarla todo Y él le puso así Ah ya es que tiene razón Después le comenté Lo de los arreglos Porque dice el disco Yo no dudo que el acordeón Usted lo hizo todo Completamente Todo Sí Hay una de las humildes Que hay que él puse Semitonos Y todo Sí Semitonos Si fueras mía Esa no está buena Y esa está bonita No lo podemos agravar Pero este Yo le hice los arreglos Tiene arreglos de voler Sí Hay otro que En tu casa No me quiero Por eso ¿Tiene los arreglos? En serio En cromática Que también en este tiempo Nadie lo hicieron Es que hay música Bernal no Lo hiciste Oscar Hernández Oscar Hernández Sí Es que es una fregonada Música Pero que pues Es que ya falleció Hace poquito Hace un año Dos años Y ya después ¿Cómo entra con los uno Con tu Ya Bueno Ese fue Pues ya Tenemos Y yo Le andamos Interiormente Pues no Nunca tuvimos bronca Así Pero Había este Pues mi compadre A veces llegaba tarde Pues tenía su motivo O algo Pero llegaba tarde Y antes las bodas Contrataba mucho Para las bodas Y La 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 costumbre Era de estar El conjunto ya puesto Para cuando llegaron novios No entraban No entraban al salón Hasta que ya estaba el conjunto Nos avisaban Y estábamos con la marción oficial Entraron novios Y Y había ocasiones Que mi compadre Pues andaba Acá Un problema Y este Ya pasaba una hora a veces Y los novios Afuera con frío A veces A la madre Y no entraban Porque tenía que estar El conjunto El conjunto listo Sí Y ahí empezó Pues Nunca peleamos Pero si este Empezó Fue más por Irresponsabilidad De grupo Pues de nosotros mismos Sí Sí Entonces Dijo Ya no te voy a Mejor me voy con Rosendo Cantú Sí Pero no No llegaba eso No llegaba Rosendo Cantú No Ya cuando Hice lo mismo Que Lupe Tijerina Que este Que Rosendo Él hizo las cosas Bajo el agua Y yo Yo este Me hablaban por teléfono Me dijo Oiga soy una persona Que le gusta como Trabajan los guerreros Y quiero que Un contrato Dijo Sí Luego dice Digo No está bueno Tener contratos En mi casa Y yo Y me dice Si quiere venir Me dio la dirección Venga aquí Para hacer el contrato Para platicar Aquí en mi casa Y todo No pues Era aquí por Bomberos Guadalupe Llegué y conocí El señor Y me pasó Y platicamos Y me dijo Sabe que La verdad es que No quiero Contrato Dice Me encargaron Que lo contactara A usted Para que si Quiere trabajar Con una persona Que Famosa Dice Anda jalando Si no más Que él quiere Hacer un conjunto Quiere independizarse De allá Y lo vimos a usted Y le gustó Digo No pues Es que Yo no puedo salirme Ahorita Andamos fuerte Mi compadre Y yo En serio Andamos fuerte Lo que pasa que Pues Vi Cosas que ya no Íbamos para atrás Musicalmente no Íbamos bien Entonces me dice Digo pues Que yo Ni tengo saber Quién es también ¿Verdad? Porque está de pensarse Le dije yo Y dice Bueno lo que dice La verdad Es Rosendo Cantú Vámonos ¿Qué es la verdad? ¿Usted está con los cadetes Anda bien? Dijo Sí Aparentemente Tiene bronca Si quiere salir Si quiere salir Si ha asegurado Con Y le dije Che Pues déjeme ver Pues déjeme decirme De una vez Andamos buscando Y Dije Bueno está bueno Y luego ya Ya le habló a Rosendo De tapo ahí cerquita Ya llegó Hoy Saludamos Platicamos Y todo Igual empezamos a ensayar Y Lo pegó también En serio Es que Rosendo se preparó Con tiempo se preparó Este Amigos que le dan la mano Económicamente Ya estaba él tocando En grandes lugares Con cadetes Ya estaba Sí Ya se vea A quién pedirle la mano Y a quién no Sí Ahí entre Dando la mano Era Don Timo Cárdenas Las manos Cárdenas Del machete El dueño del machete Sí Y este Muy solvente Muy económico En todos los hermanos Don Luis Este Gilberto Todos Muy Este Económicamente Están bien Entonces Les gustaba Como jalaba a Rosendo Y le Hablaron con él Habló con ellos Le dieron la mano Y habló con Con este Este ¿Cómo se llama? El Penco El Penco Leandro Leandro Ríos Leandro Ríos Pero con el papá El papá El empresario Con el papá de él Y también nos daba la mano Económicamente Y con camionetas Para salir Y conocía A Leandillo Chiquitillo Bien chiquito Y empezaba a hablar Apenas empezaba Y ya cantaba Canciones de nosotros Y él le ha golpeado No, no No le ha golpeado Como habla No, no Era un niño Era un niño Unos cinco años Estaría un niño Sí Y lo cargábamos Cargamos Está una foto Donde está con nosotros Y otra donde lo tiene De trailer Tiene Que no tiene cargado De niño Alpenco Alpenquillo Sí Este Ahora le digo Cárgame a mí Ahora Sí Esto es enorme El señor Unos noventa Yo creo Leandro Ríos Este Unos noventa y tantos Sí Nos dieron la mano A Rosendo Y a nosotros También fue poquito tiempo Ahí Como tres años Tres y medio Fue breve Siete discos grabados También Se hizo buena lana Ahí Se hizo bueno Pues fíjate En todos los grupos Que han dado Se ha hecho Mejor pagado Con Rosendo Cantor Sí Sí Fue una buena gente Y buena paga Muy legal Sí Sí De admirarse Ahí que la red Fue yo Porque yo Yo era Pues Estaba chavo Estaba chavo Y No Pues Y tomaba mucho También También Conociendo yo Nacimos para tomar Sí Claro Y comer En serio No Mi compadre ya se compuso Este Él ya no toma Sí Este Y Y yo no tomaba Yo dejaba lapsos De un año mínimo O tres años sin tomar Y otra vez volvía Pero Descanso siempre Toda la Lo llevo a cabo Toda ese 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 sistema De De vida Entonces Después de Rosendo Cantor Se entra con Chuvega Y los cazadores Sí Cuando andaba con Rosendo Este Pues Tengo problemas Por culpa mía Sí De excesos Sí Entonces Pues ya no hay remedio Pero este Inclusive le debo disculpas O Que algún día Un día No lo Aquí vive Creo que No lo busco Porque la vida Te va Te va a enfrentar Cualque rato Este Y en ese tiempo Me salgo Pero el que nos contrataba Allá Me dice Oiga Si algún día Si algún día Tiene problemas Con este Se van bien Con Rosendo Dice Acuérdese de mí Yo soy su amigo Y yo Inclusive me regaló Una camioneta Que no quise agarrar Yo porque Se la regaló Yo no pensaba Que él era El bueno Sí El patrón Y Era 77 camionetas Ay claro Y me dice ¿Cuál le gusta? No Esa me gusta Esa Se la regaló Dije No Yo no creí Dije No Tengo mi cacerolita En Monterrey Oye Pero pareciera Que fuera el mismo Diablo Te doy la camioneta Te doy todo lo que tú quieras Pero a cambio de qué Sí Y no creí Porque él andaba disfrazado De mezclilla Pero este Y el bueno Supuestamente Era un alto güero De ojos azules Bien vestido Gagiola Se llama Rubén Gagiola Y pensé que era patrón Porque él nos manejaba Y el mero bueno Andaba atrás de nosotros No lo veían ustedes Sí Pero era a propósito Sí Y después me dice No te conozco Tú eres Luis González Uniste en Jiménez Durango Tal fecha Todos Todos Me tenía bien Bien investigado Sí Te quedaste con Luis Julián Fueraste con Fulano de tal ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué lo tienen bien ubicado? Yo le dije Sí Entonces Yo no pensé mal Pensé que éramos La fama Un fanático Sí Un fanático De esos que se Se endiosan Y te Tienen todos Sí Entonces Y después Hizo mi compadre Y no quise agarrar la camioneta Porque yo pensé que era juego Y dije Tengo un cacerola En Monterrey Digo ¿Qué es cacerola? Una camarita Es que no es lo más que te den un carro Pero sí lo hacían los La gente Sí Besada Sí Tiene un rancho Tiene una camioneta El cuate nos dio Botas Ravestruz De esas caras De 12 15 mil golos Que esté acá Todos Y cintos Y sombra Este ¿Qué más nos dieron? A Rosendo Le dio una camioneta Él se le aceptó Una camioneta Gris Se la trajo Una camioneta Una Pick up Sí No se la trajo Se la trajo Mario Mireles Que entra Caeteando ahorita Mario Mireles Cuñado de Rosendo Y López Cuñado de los dos Se la trajo Entonces Ya cuando me salgo de ahí Este Él me ofreció Ayuda Ya consta que en Monterrey Duré varios meses Sin trabajar Entonces Entonces Suena el teléfono Y Y Y me habla Porque voy a tener Uno en mi casa Ya tenía teléfono Porque digo que en ese tiempo Se batallaba Se batallaba En un bar Para Te prestar el teléfono Entonces me habla Y me dice Oiga ¿Se acuerda de mí? Lo leí el tipo El tipo de voz Que no es de aquí Tiene su tío Sutil Allá de Sinaloa Chihuahua Sinaloense Y pues soy Soy Arturo Arturo García Hombre No Están nuevos compadres Y yo Ah ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que le ofrecí? Ya supe que salió de Rosendo Pero yo Lo que no sabía yo Que él no se paró Para encontrar a Lupe y a Rosendo otra vez Ah Lo separó de ustedes Sí Por eso me dijo Cuando usted salga Acuérdese Yo le voy a dar la mano Entonces está preparando todo O sea Digamos que ese señor Se paró a ustedes de Rosendo Para que lo salgan con los calletes Sí Y usted con Y con Chihuahua Sí Con todo aquello Porque hablamos Rosendo y yo Hablamos Dijo Que voy a ir con Lupe Para que me pague un dinero Que me dé Y si era cierto Nos separamos de una chamba En Torreón Precisamente En un ejido Por allá Por San Pedro de las Colonias Ya quedamos de acuerdo Nos separamos Y ya nos jalé Entonces Me habla el compadre De Sinaloa Ya nos fuimos Me invitó Dijo Véngase acá Está andando de pedo Este Quiero que venga Más a hacer unas tequilas Porque yo le decía Que era La preferencia Para tomar Dijo Yo De todo lo que caiga Pero de preferencia tequila Porque con eso empecé De Chavillo Y empecé Véngase Cuando llego Tenía cajas de tequila Tenía cajas de whisky Cajas de cerveza De botella Y de caguamas Y todo tenía No pues nomás llegué Llego el avión Me llevan Y estaba Estaba una fila de carros Por un lado Por otro Por otro Así Y prenden todos Los carros Para que yo pasara De allá para acá Sí O sea Tengo lo cenando Claro Si no pues vengo Caminando Dijo No vete por acá Me dijo El patrón El patrón dice Que te vengas por el medio Vengo yo Y la luz es así En candelando El compadre Sentado en una mecedora Allá Al final Llego Una sonrisota Me saludo Me trae la botella De whisky Solo los dos La gente ahí Viendo Cuidando Amanecimos Tomando whisky Pero con leche Yo pensaba que era Agua mineral Leche Dije Dije Viene las aguas Y dice No compadre Ahí está la leche Y pues nunca Nunca había tomado así Dije Viene tomar Chorro Voy a correr Entre el monte Está pisando todo No lo probé Pero el whisky Era solo Pelonzote Y no trago de leche Para el sabor Si amanecimos Sacó la primera vez Y no quería que me viniera Dije Es que tengo que estar En Monterrey Tengo que compromiso Con mi compadre Chuy Todavía Volvimos a Volví con mi compadre Cuando me salía Rosario Si Y ya me andaba Con mi compadre Chuy Y hasta grabamos Un disco En J.E Que era Luis y Julián L.J. Pero no era La marca de ellos Era el logo De ellos Pero el dueño Era otro Si me lo dijo Usted Chuy Escó también Si Me lo dijo Con eso Si Entonces grabamos Y fue el único Que grabamos El último El único Porque pues habló Mi compadre De Sinaloa Y ya Nos separó Primero era Que sin compromiso Era un disco Para mi compadre Un disco Y ya se Queda libre Lo grabamos Con banda Porque cuando llegué A la segunda visita Que fui a Sinaloa Y luego Compadre Tengo una sorpresa Era Chuy Vega Que estaba entre los Naranjales Y la banda Ya estaba ahí Escondidos También No pues ya sale Chuy Y ya nos saludamos Y ya platicamos Y luego Quiero un disco Para que le haya platicado Un disco Este Es para un capricho Para mí Entonces habla Y sale la banda Ahí ensayamos Ahí mismo Ensayamos A un lado De Los Naranjales Y todo Y luego en la tarde Ya fuimos a grabar Con Pepe Cabrera Era el autor El autor De La Mafia Mujeres La Mafia Mujeres Y el empresario También de bailes Ahí en Cintor Carlos y José A todos Se le iba por allá Para la Culiacán Sí A toda A toda La La costa Por ahí ¿Cómo se llama? Mazatlán Sí Todo eso Giras largas No Al caso que Grabamos Y ya me vine Para Monterrey Y mandó a Chuy Para acá Para que viviera Aquí en Monterrey Ya lo tenía cerquita No es que Bueno Eso después Primero Pero es un Ese era un buen padrino Digamos Un buen padrino Que hizo un grupo En Chuy Y usted Sí Porque me dijo Este Yo lo voy a hacer Grande Para mí Yo lo voy a regalar Este Un autobús ¿Cómo ve? No Esa toda Lo compró Usado En Estados Unidos Pero este Grandísimo Y Y él mismo Lo rotularon Ahí En La casa De él Era una Pista de avión Porque él Manejaba Tenía aviones De fumigación Este Entonces Lo rotularon Allá Y nos lo trajimos Hasta nos asaltaron En el camino Me acuerdo ¿En serio? Sí Unos cuates Nos iban a asaltar No es que El chofer se dio cuenta Y yo le avisé Porque vi que le hicieron señas Al cuate que pedía un ride Que nos quería asaltar El ride Y Pararnos allá Y subirse Bueno Me estoy brincando De lo que estábamos Sí Entonces No pues ya Me vine Entonces Me manda hablar otra vez Por teléfono Oiga compadre Ahora quiero la fotografía Para el disco Pero yo me la solía Yo le dije A mis señores ¿Sabes qué? Dile que no soy aquí Estoy en una gira En Estados Unidos Sí Sus hijos No pues ya Mejor vi la cara Fui al hotel Ahí con ellos Ya Chuy Chuy y Vega Y yo fuimos a Una foto que sacamos En el Espado Y luego la otra De la portada Fue en la presa de la boca Presa de la boca Sí Y luego ya este Dijo compadre Tiene que grabar Júntense ya Lo voy a contar Dele las gracias A Chuy A Scotty No pues tuve Tuve que decirle A mi compadre Y a este Al dueño De la marca LJ Y a Luis Y a Luis Que ya no pueden Seguir con los guerreros Que ya usted Ya no puede seguir Sí Le dije Compadre Es que pase esto Ya está comprometido Sí Obligado No le dije Que obligado Para se agarran Sí Dije No compadre Pues sigue Sigue tu camino Compadre Que Dios te ayude Y tienes aquí Con nosotros La amistad Y las puertas abiertas El dueño También de la marca También dijo No necesito Que le va bien Y cuando guste Venga para acá Otra vez Y Dios te bendiga Que te vaya bien En el Cinaloa Sí No Este Ya lo puede Cefar Pues primeramente Sí me fui Y dije No pues aquí Va a ser algo grande Porque mi compadre Nos iba a dar Aparte de los autobús Un avión Pero no tiene miedo A algo más O sea que lo fueran Hacer algo O sea no tiene miedo En ese tiempo No fíjate Sí Tiene con ellos Buena amistad Sí 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 pero Ya pues Ya cuando te cae el 20 Dices Oye Pues ya que no voy a salir No puedo salir Es como Diablo Ya estás con el diablo Metido Hijo le voy a agarrar Un avión Un avión Para Por si van Traer la banda La banda La voy a pagar Y yo todos los gastos Pantallas gigantes Como Bronco No hay que traer Pantallas en el tiempo Más que Bronco Y los más grandes Los temerarios Y la madre Este sí Este no pues En eso quedó Nomás que yo pues Vi Vi Cómo estaba el asunto Cómo venía Y Empecé a Poner trabas a Chuy A Chuy baby Y Chuy se ayudaba también Se ayudaba Con más Me dio más motivos Para Para decírselo Y salirme Y luego Digo Hay lo que Tuvo se que venderlo Entonces Para repartir Digo No no Yo no quiero Ni un 5 Porque acepto un 5 De ahí No Va a estar comprometido No quiero nada Al señor Sí no quiero nada No debe Nada a nadie No pues Me salí Pero no No le gustaba La idea de Estar allá O sea Eso es lo que No le gustaba No porque Aparte mi compadre De Sinaloa Nos quería Comprar casa A mí Una casa cada uno En Phoenix Arizona O sea Yo pienso que Los veía a ustedes Como caballos De De que los quería dar Alojo Hospedaje Mantenerlos De por vida Y pues Como un caballo Con caballo Un caballo Escaro Sí pero no te imaginas A cambio de que Pues te quería tener ahí Sí Va a estar algo Algo duro Porque te ves Una casa cada uno En Phoenix Claro Porque me dijo Me dijo Oye Una casa ya Este Si no quisiera irme A México Con el tío Romero Guerrero También En ese tiempo También El mismo día Como coincidencia Sí El tío Romero Ernesto Báez Ernesto Báez Y Homerillo Escoge Homerillo Porque aquí estamos En la casa Como quien dice O sea Ustedes Yo no estaba con Chuvega Pero le llaman Muchos grupos A usted Como que se dice El mismo día El mismo día Le hablaron Tenía muchas Muchas opciones Pero las que más Dije Pues es que ellos Están jalando Cadetes Están jalando Está vigente La música Hasta la fecha Pero en ese tiempo Estaba reciente La muerte De Homero Guerrero ¿Quién y quién Habló De los De los Esa era el primer Fue Ernesto Báez Ernesto Báez Sí Yo le sacaba vueltas Y como que era ese día Y jugó mi casa Estaba yo encerrado Y él estaba afuera En la camioneta Yo me llamaba Y ahí estaba Y Ernesto Báez ¿Cómo se llama su grupo Los rurales Los rurales Y tienen jale ellos Tienen trabajo Sí, sí, tienen trabajo Porque Pues empezaban ellos también También callateaban Y él cantaba Él no cantaba Él empezó a cantar Y tocar algo Es esto Él era baterista Con los cadetes Sí, baterista Fue cadete Fue cadete Sí Inclusive estuve en la casa De él en Houston También una vez Porque Una vez con Luis Y con él Fui de mojado Y estaban haciendo La película No, que la película Era Tenían que venir A filmar A grabar, sí, sí Sí, entonces yo me quedé allá Y se vino Roche Y se vino Todos se vinieron Me quedé yo solo Con mi dinero Y gastos que me dieron Entonces ahí Homero fue a verme Allá al hotel Ernesto me llevó A su casa a comer Y todo Sí los conocí bien A Ernesto Entonces Le habló de Ernesto Báez ¿Quién más? Sí, estuvo ahí afuera Y ese mismo día Me habló Este Alfredo Guerrero Alfredo Guerrero Que es hermano Es hermano Tío Es hermano de Homero Guerrero Grande Tío de Marillo Y se asustó con él Por teléfono Sí, está bueno Le dijo que sí Alfredo Le dijo No, sí, jalo con usted Dijo, sí Entonces junta los papeles Para la lista Porque jalamos Estados Unidos Más que aquí Entonces Entonces de rato Me habló Homero Como coincidencia No sé por qué Sería Por el destino Homero Junior Sí, ese mismo día Los tres Entonces Mi compadre me habló Jorge Verástegui Jalaba con los guerreros En el race Sí Me habló Que iba con Alfredo Y yo pues tenía Un problemita Con mi compadre Y le dije No, mejor no jalo Y me habló Alfredo ¿Qué? Listo, listo Dije No, ¿sabe qué? Ya lo pensé No, no, no Trabajo Pero ya me dice Que sí, hombre Es que usted me pone Que vaya a vivir a México Y yo tengo aquí Mi familia Sí No, hombre Este Hasta que le dije No, definitivamente No Todavía le acepté Con número Que bueno Fueron 21 años Ahí con número Y le fue muy bien Homero, ¿verdad? Sí, yo lo pensaba Duró mucho allí Y dije No, pues entre me acomodo Bien, ¿verdad? Pero se llamaban cadetes O se llamaba Con la K Cadete No, no, era cadetes ¿Tal normal? Como Pero ya después Tuvo problemas legales ¿No? Con el nombre No, nunca tuvo problemas Simplemente de que Pues se le pelea a Lupe Pero pues el dueño era él Por herencia de su papá Su padre fue el que le puso el nombre Sí Inclusive le quitaron el equipo A Omerillo O Lupe Está en un libro eso Y luego lo reclamó Se los quitó Y el Jeep Y un camión También Todo eso está Está en un libro Que dice Que dice Que el equipo de sonido De Omero Guerrero Porque estaba dividido En dos partes ¿No? O era cada quien Una parte No, no Era para el conjunto Cadetes Pero con Omero O sea El equipo de audio Era de Omero Sí Estaba en su casa Sí Lo había dejado Al conjunto Se mató y dejó todo Entonces Entonces Invitan a Rosendo Cantú Y le dan un esquinazo a Omero Pero se quedan con el equipo Y el autobús Se lo pide a la señora Se lo quitó Se lo quitó Se lo llevó Y este Y Omero Y Omero se quedó Y Omero se quedó esperando Porque iban a pasar por él Para ir a jalar Y no Ya se habían ido Lo dejaron en la guía Todo Añamara Y dijo Oye Pues No Después se los quitó Porque añamara Me platicó a mí Sí Claro Me platicó en Houston Entonces Vamos a platicar Tomar café La señora La mamá de Omero Puedes a platicar Y todo Me platicaba A esos señores Pero yo no lo conocí Con él Como te digo Con él Inmuebles Y vamos a su casa Y vamos a otra parte El final Omero Este Pues Qué complicado Se la vivió Llego a la fama Y se nos fue Se nos adelantó Sí Desgraciadamente Batalló mucho Para llegar A la esqueta Y cuando llega Se nos va Sí Muy polémicos Accidente Muy polémico Sí Como que Tu bote Hizo dinero Porque en poquito tiempo Hizo mucho dinero Porque la gente Lo quería mucho En todas partes No había baile Que tronara Inclusive Cadetes Enriqueció A la empresa Ramex Que no era nada A don Emilio Estaba Estaba DLB Estaba Freddy Americanos Estaban Este Pero Ramex Era una empresa Nueva Y cadetes Lo O sea Devenga mucho 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 dinero Mucho dinero No Este Don Emilio Si es millonario Y vendía Todavía Muerto Domero Vendía Vendió Más Por el Todo El Lote De discos Que hizo Buscaban Todo Todos Todos Vemos Si Fue También Emilio Si Entonces Con cadetes Con Romero Guerrero Junior Empiezan a grabar ¿Cuál fue su primera grabación? Su primer hit Con cadetes De Romero Guerrero La pelona La pelona No tiene nada de grosero Esa Porque era corrido La gente Comprar el disco Creías que iba a ser Grosera Y no Hablaba de una pistola Que traía Una navaja Que trae un misión colgado Y la pelona Era la pistola Y se vendía Y fue un fraude Pero O sea Fue un fraude Que no era grosera Pero la gente Creía que era O grosera Pues esa Que tampoco Ahorita ya Pasa como si nada El carrito Y La suata Así que habla De una novia Que todo Pero lo que Lo encasilló Fue el carrito Lo que lo encasilló Como Inclusive Esa no queremos Cantarla Yo no me animaba A cantarla Porque pues era Muy grosera En ese tiempo Que ching Está muy bañada Si Entonces le sacamos La vuelta Y la La estrenamos Después de grabada Como al año Yo creo Menos del año En Dallas En un salón grande Y este El mismo dueño Dijo Eh canten el carrito Pero como es Así como la grabaron Sin censura Claro Si Y yo Este Cuando dijimos Que ching Esa madre Yo me retiré Me retiraba Que le haga la gente Y lo que oye la gente Oye Oye lo que dijeron Oye De caer a la gente Y aventado De sombreros Para arriba Y así de gente Far west Yo creo que era Como ser Como ser un rebelde De esa canción Que la gente la cantaba Porque era grosera Y rebelde Es que lo que Lo que la gente Lo decía acá No lo decía Al aire Porque era Ir a la cárcel Entonces estaba La policía allí Entonces hasta ahí Se reían Y se ¿En serio? Entonces ya pues Me pegaban más Porque se vieran En serio Hasta los niños La cantaban Pueden hablar Fíjense que Todavía actualmente Usted y yo Con los decamos De la música Es como el efecto De la canción Trabos amargos De Ramón Ayala Que todavía La siguen cantando Y coreando El carrito es igual La gente le sigue gustando Como también Las nieves de enero Yo todavía la canto Todavía porque la piden Entonces ahí Es una grabación Que hicimos en tal parte Y a veces me sacan Oye usted Es conocido ¿Verdad? ¿Cómo no? Usted ha ganado Con fulano Sí Entonces Sí me sirve Sí me ha servido Porque Significa trabajo Y todo Y te hablan Y O por curiosidad Pues morbo A ver qué tal A ver si es cierto Porque Ahí siempre decían Oye Es un musicazo Porque andes con Homero De todo el mundo Hasta los mismos músicos Están haciendo ahí Es que es jale Yo no veo Que yo toque Yo toco para mí Que me guste a mí Quedar bien No lo hago para apantallar a nadie Claro Nada más que a la gente Pues gracias Le ha gustado Y Entonces No quiero apantallar a nadie Simplemente Quedar bien Y Con cadetes Pretendía hacerlo Igualito que Lupe Tijerina Sí podía hacerlo Pero dije No tiene caso Claro Entonces vamos a hacerle Como quiera Se parece mucho Pero no No completamente Parecido Cadeado El que sí se parece mucho Es el que anda con Rosendo Este Edwin Edwin Sí Igualito que Lupe Le admiro mucho Es un arte Es un don Lo hacen igualito Pero son imitadores Es el problema Sí Pues no haces tu estilo propio Usted es de la época Y de la camada De hacer un estilo Sí A veces Pues sí Como de Ramón Pero eso es Acá Con la gente Que te contrata Pero Por su cuenta Igualito Y se parece que estamos En el disco Entonces se pretende Para que te dejan Contratando Claro Pero si vas a desbordar Una canción De Ramón Y al éxito Lanzas a tu modo Y ya no funciona No funciona La gente está Que está casada Con esa canción Al estilo De Ramón Sí Si pudiera superarle Y que le gustara A la gente Pero El carrito Si la modificaron Porque esa canción ¿Quién la había grabado Primero? Los dos de Nuevo León Los dos de Nuevo León Raúl Pérez De China Y después ¿Quién la grabó? Y después nosotros Pero Ya después La grabamos Sí Muchos cadetes Porque esa la tocamos En Los Ángeles En festivales del radio Había miles de conjuntos Cientos de conjuntos Entonces había cadetes Allá con la misma canción Y acá Y El carrito Y los creadores Y de casualidad No la había grabado Lupe No Lupe Tejadina O sea Se le deben de haber pedido ¿No? Oiga Lupe El carrito Sí Pasó también Con una página más Una página más Este Nos contrataron Bien pagado y todo Por esa canción Y no la sabíamos No No Estaba en su apogero A la canción Es un clásico Bueno Llegamos a calar Y la gente Oye Una página más Y no ahorita No Dijimos No la sabemos Pero ¿Cómo? Por eso los contratamos Por esa canción Para la página más Sí Entonces Tenemos que aprenderla Y grabarla Lupe también la grabó Todos Y todos los cadetes La grabamos Porque era El himno de los cadetes Ya Pero el que empezó Fue Chuyo Vega ¿No? Chuyo Vega fue el primero Se le habían ofrecido A él y a Lupe Tejerina Sí Cuando andaban juntos Y Lupe no la quiso No la quiso Y Chuyo con el tiempo Que se salió La agarró Y la grabó Y fue un golpe El viejón estaba vive El doctor Don este Don Raúl Ramírez Para poner en contexto Lo de Rosendo Cantúo y Chuyo Vega Cuando estaba Chuyo Vega Con Lupe Tejerina Usted estaba con Rosendo ¿Verdad? Sí Y luego se va En el mismo tiempo Marge Él escalaba con Lupe Y yo con Entonces el cuate Quien nos separó Fue transa Cambió uno con otro ¿No? Sí Y lo subía contigo Hizo un cambalache Un cambalache Sí Órale Y Rosendo Cantúo ya Había andado con él Y con Lupe Y él quería Cobrarle su bien De no que le debía Ese fue lo que me dijo Y nos separamos ahí Con Juan Néstor Y a mí me juntó Con Chuy Ahí en Sinaloa Inclusive estuvimos Sin galar ocho meses Órale El compadre nos mandaba dinero Para que no trabajáramos Pero no sabíamos Ese lo que gastaba Chuyo solo ¿En serio? No te decía nada De la gana No, le dices a las chavas de Soriana Y le dices Cadenitas y perfumes Y pues le vi el talonario Porque el compadre dijo No trabajen compadre Les voy a hacer una gira larga Aquí en todo el Aquí todos De Sinaloa Este Con todo Les voy a comprar Regalar y todo No, pues Mejor no Ya cuando llego a la gira No quise jalar Y yo Pero como tú Luis Pues ya está la gira Ya está el radio Saturado Y el cansan Nosotros Para irnos a jalar No jalo en serio Si voy Si voy Ya no me salgo Si no Desde aquí te digo Que ya no jalo Pero también ¿Qué puede haber pasado Con ese grupo Con Chuyo y Vega Y con usted? Lo que yo siento Es que Se lo daban Todo un charola de plátano Dinero No había mérito No había mérito No había mérito De parte de uno Que digas Oye estoy conforme Estoy contento Porque Si como yo Cuando empecé a hacer Aquí hice mi casa Yo no tenía Yo pagaba renta ¿Verdad? Si Como todo Persona que pese de abajo Si Paga renta y todo Entonces Este Ya cuando me sentí yo Que valía Fue cuando compré mi casa Claro Algo ¿Verdad? Y ya cuando la gente Te empieza a voltear a verte Ya lograste algo Pero tú lo hiciste ¿Verdad? No te lo hicieron Pero en Sinaloa Digamos que No tenía usted mérito A todos Se lo estaban dando No gratis Sin alma Sin No Sin transporte Y todo Iba a ser un 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 robot Hacer lo que usted dice ¿Verdad? Si Si Como las grabaciones Los arreglos Bien Y hasta los tiempos Todo se mide Este Como con el algo Hay que medir los tiempos Que hace para entrar O sea Es muy largo Ya no cansa Es muy corto también Entonces Este Llegabas allá Y estaban Estaban de Estores artísticos Eran dos Con Lalo Mora Estaba El brujo Ya de Superbrujo El de Lentes Es amigo mío Y este Y Ramiro Leija También amigo mío Falleció hace poquito Ramiro Leija Si Entonces eran dos maestros De ceremonias De masters de ceremonias Maestros de Directoras artísticas Entonces ya Lo que tú hiciste Ahí te lo desbarataba ¿Verdad? Quítale todo No, mira esto Entonces ya Sale sin sabor Sin feeling Se pierde todo el pedo O sea Ya no es tu arreglo musical Es lo que ellos quieren Ya lo haces hasta sin fuerza Porque ya Ya se quitan todo Sin ganas y motivación Sí Le quitan todo el centro Todo el feeling Que tuvo la música Al momento que tú hagas una cosa Aunque sea sencillo ¿Verdad? Pero cuando es el disco Y que pegue Que los demás hagan Lo que tú hiciste Ese es el orgullo Es el orgullo del músico Que fue humildemente Lo que hiciste Pero todos Todo te limitan Hasta los errores Te limitan ¿Y qué puede decir De Lalo Mora Como persona Como músico? ¿Qué vio en él Desde que lo conoció? ¿Y qué ve en él Ahora que ya está retirado? Bueno Yo le vi De principio Como te digo Le vi futuro Se lo dije Antes de ensayar Tiene mucha hambre Mucha hambre de fama Sí, sí Porque inclusive Por eso se vino Allá donde el rancho Él mismo lo dice Vino para Porque él sentía Que él podía hacerle Le gustaba la música Entonces Empezó a jalar aquí Con Creo con su sobrino Felipe Mora Felipe Mora Sobrino Su sobrino Que lo conozco También de Felipe ¿Tocaba bien La correda Felipe Mora? ¿O no? Tocaba bien Algo le faltaba Algo le faltaba Este Le faltaba Confianza Más bien Confianza Porque sabía Que temblaba Este Y no aguantó Con Algo No aguantó Y eso que era Sobrino Sí Esos Muchos amigos Y con Lupe Y con Lupe Duró más tiempo Más tiempo Ocho años Con Con Algo Mora Con Lupe Mendoza Sí Lupe Mendoza Es un acordinista Era Falleció Sí Y este Tenía su estilo También No 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 Imitaba Sencillito Pero De él De él Inclusive Él grabó Con Con este De acá De Nolaredo Este Muy famoso señor Que grabó Tienes la razón Hay mucha Catrino Leos No Pero Es de Catrino La letra Sí Pero la grabó Este Es el señor Es el famosillo Sí Grabó con él Y luego Grabó con varios Este Lupe Lupe Mendoza Y se acabó Su carrera Con Lalo Y para él Quiso cortarle Sí Y para usted Quien es su mejor Acordonista Su ídolo Su ídolo Así Pues siempre Siempre fue Bernal Porino Bernal Se da muy Se da muy arriba Usted Se da en radio Desde niño Y Oye la música Muy fina Muy Muy diferente Porque elegancia Cromático Sí Elegancia Ahora Las canciones Porcas de él Que sea Como le hará La polca De mi melodía Favorita Mi melodía favorita No Esta es mexicana Mexicana Sí Nomás que le hicieron Mosaico Le hicieron Popurrí Y no fue Popurrí de boleros Sí Y no fue Él Fue este Este ¿Cómo se llama? Un señor Que tocó por las polcas Que sacó Ese Ese cojo ¿Qué quiere? ¿Cómo se llama? ¿Tocorrellado? Él no Estejano Estejano Sí También lo llevo En la radio Niño Y él también Fue el Todavía Sí Me tocó Estrenar con él En un programa De este De El que viene ahí Con Pilo ¿Cómo se llama? Tejano también Con Pilo Este Con él Varios programas Hice con Rosendo Hicimos varios Con Caleta Hicimos varios Y allá Con Rosendo En Carly Hicimos varios Ahí también Y ahí conocí A este ¿Cómo se llama? Es cordonista Famosillo Polquero Polquero A él lo imita También Juan Torres Lo invitaba Lo invitaba Lupe Tijerina Y lo hicieron El estilo de ellos ¿Verdad? Sí Metieron más Filing Entonces Su máximo Favorito Es Pobrino Bernal Bernal Y después Ramón Ayala Porque ya Empezó En México Sacaron cosas De esas Nadie Lo hacía Entonces Ramón Ayala También También lo considera Ramón Ayala Como un buen Y el cachorro ¿Cómo lo considera? Más creativo Más creativo Más creativo Inclusive Lo respeta mucho Ramón Ayala En su estilo Cada vez En su estilo Son Más que Para que lo respete Ramón Ayala Para mí mismo Lo ha dicho Ramón Es una persona Muy Muy sincera Lo que dice Sin celos Sin nada Yo digo Ramón Ayala Toco mucho ángel Mucho carisma El acordeón Si Le saca vida Le saca vida Las cosas Y lo hace diferente Y muy preciso Y Juan Villarreal Como un jazz Como mucha combinación Si Es como jazz Pero ya Este Norteño Jazz de rancho Si Y así O sea No va a meter Todo Una mezcla Pero no se Salón Prado Y los Gavilanes Jalo con él Salón Prado No pagaba Que quede grabado Bueno es que Pues es así Si se portaba Con Juan Torres Que se hicieron Historia Pero los Gavilanes Era primero Juan Torres No Si hicieron El mismo tiempo O Salomón Es que Ya estaba Mucho antes De nada más De mal Los Gavilanes De Juan Torres Bueno Salió el primero Ellos Que los relampos Si Verdad Serán Primero En los 60 Si Me acuerdo Porque yo Había un programa En Torreón Ya que Todas las tardes Era Relámpagos Este Los Gavilanes Y los Doneños Creo No me acuerdo Los campeones De la música De Norteña Los Doneños Los campeonísimos Doneños Fueron campeones Así Así se los Mencionaban Los campeonísimos Ponían los campeonísimos Si este Si con este También le ayudé A Salomón A Salomón Prado Una vez Me dijo Con mi compadre Fils Me dijo Comparo Dice Salomón Que si le ayudan Son unas chambas Son tres Viernes y sábado Domingo Este No Está bueno Pero Al de como Juan Torres Así Al de como Juan Torres Si No te decía Que es Salomón No Salomón era Muy serio Era muy Muy serio El caso Que Juan Juan Me platicaba Como era Dijo Nombre A mi Hasta Me metía Algo No Quiere que Tomara Juan Porque Juan Era muy Alegre Y no Era Cero Nada Era Muy Auténtico Era Un Rockero Como Se puede Llamar Un Rockstar El Loco De la Cordula Podaban Y Tienes Razón Porque Es Lo Que Eres Pero Es Su Estilo Su Modo De Ser Este Una Una Me platicó Estamos Tomando Me platicó No Es que Que Él Me metí A la Cárcel Para no Pagar Ah Cabrón Dijo Me mandó Me dejaba Allá En Sonora Dice En Monterrey Sin dinero Encerrado Y se Quedaba La De Salomón No Este Era Aquel Pero Nunca Al Último Si Le agarró Coraje Pues No No Quiso Hablar Ya con Él No Quiso Trabajar Aunque Le pagaron Le daban Dinero En la Cama Así Dólares Para unas giras Largas Ni Cinco Nunca Yo le ayudé A Salomón Tres En En Sandia El Grande Acá por Lado Tamalitos Nuevo León Límite De ahí A Laredo Laredo México Y aquí Montravi Un baile De Cerrando Cano Cerrando Cano Yo trae Dos acordeones Trae Un acordeón Roto Y Un Joner Y Me dejó Fue 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 a la casa Fue a la casa Y cuando me trajo Me dejó en Soriana De ahí A una cuadra Y con los acordeones En las manos Las manos ocupadas Y me echó el dinero De la bolsa No yo ni cuánto le dio Piénsalo Piénsalo Jala conmigo Aquí hay Jale Pues si hay Jale Pues no hay dinero Porque después Vea cuando llegué a la casa Este Lo contó El dinero Sí Diez pesos Diez pesos Diez pesos mexicanos Por tres días Y te dijo Piénsalo 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 Y dije Luis Su hijo Que vive todavía Amigo mío Y jaló con nosotros Con Rosendo Y jaló con Dijo Ay tu papá Cómo quedas así No Es que Y Me dio Diez pesos ¿Por qué? No quise reclamarle Dice No A mí me dio café Frijol Y frijol Arroz Es que a lo mejor Se lo han comprado Era de otra época Donde había más carencias No Y quedó No Pues ellos ya No Pero Pero el ser muy agarrado Con la lana A no ser parejos Porque él vivió mucha carencia Sí Sí Demasiado Pues es que Fíjate Te ha exigado Que la gente Que fue pobre Este Siempre Siempre dejas Algo Para otro día Sí Porque sabes que A lo mejor mañana No va a haber Para las vacas flacas Lo que sufriste Entonces Las señores de antes Mi madre también Guardaba cosas Que ya no servían Pero las acumulaba Las acumulaba Tienes que tirar los unos Porque uno Con el tiempo Vas cambiando A la moda de ellos O te haría el acordeón No Cómo creas No Me he quedado sin nada En serio Vendí mi casa Para comprar los acordeones De buen helis Pues ya no tenía los Vendí Al cabo Te compré No Nada No es cierto Si no aprovechas Hace rato Y si no guardas También Tienes que ser Previsor También Para las vacas flacas Sí Sí Porque Por mucho dinero Que tengas No es eterno No es eterno Se te acaba Así de volar O te ayudan A gastarlo ¿Por qué será Que los de Avilanes Bajó mucho Porque estaban Muy arriba Más que Ramón Ayala Para 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 Tengo miedo Porque dicen Que es conflictible No Que no tocó Pero Porque le buscamos Mira Y no es Es un camionazo Y nada Carrito Pero bien redoso Tres 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 Bueno Por qué cree usted Que los de Avilanes Se empinaron un poquito Se empinó Pues pues la salida de Juan Contó Contó Este Contó mucho por eso La salida de Juan Torrecy Porque los contrataban Por Juan Él mismo dijo En Estados Unidos Iban a verme a mí Dice Yo no soy afrentoso Ni nada Dice Más que yo Siempre he sido un niño Dice Me iba practicando Así tomando Dice Pues yo siempre Pistoles de mentiras Y les trajo Que la tomen La foto Y las cámaras Y todo En Canal 12 Señalaba que Pistoles Y luego Y la colina Acá arriba Y con el Es que él tocaba Con los codos Que carisma del señor Y entonces la gente Iba a verlo a él Y Salomón era el celo de él Si que él era muy Si si Y el caso le daba coraje Y luego Agarraba motivo Para quitarle ese dinero Y este Dijo Una vez Estaba en Houston Y voy al baño Y Salomón se enojó Porque te iría al baño Y él Él era muy auténtico Él le nací Si iba Si estaba en las cámaras Las dejaba Si iba No lo hacía Para que Hacerse polémico Si Él le nací Si Y si Toda la policía Se iba conmigo A cuidarme Si Se caían en la puerta Cuidándome Y ya venía Salomón le daba coraje Que la gente Estaba conmigo Y con él no No Que cosas Entonces se bajaban Torres y que lo final Ya no es lo mismo Si eso fue Fue un Este Pues yo creo que Más de la mitad Yo creo que Se fueron acabando Y aparte La gente empezó A copiarles todo Pilo Inclusive Pilo Pilo y sus tremendos Entonces Y lo mismo Y todo Entonces Ya le fueron quitando Atención a él Y luego sale Lupe Tijerina Quitándole también De Juan Adorno de Juan Torres Rubén Vela Que te decía Rubén Vela Rubén Vela Esa Esa Influencia de él La música de Lupe Y la de Juan Torres Viene de copias De él también De Rubén Vela Y fue el que sacó La Este En la que dijimos La porca Que trae Parte mexicana Mi menú de favorito Sí Por Música mexicana Rubén Vela Sí Por eso Hizo una parte Y lo sacaba otra Y otra Y Ramón La grabó También También la grabó Grabó un CD Por los polkas Ramón Ahí viene esta canción Este También la stock Stocky 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 También la grabó Es de Bernal También la grabó Bernal Y la sacó Juan Yo la tocaba Allá en los caminantes Antes Que saliera Con Ramón Esa de Antes De que sacara Los cardenales Yo la tocaba Ya con Chibis Porque Ya tiene La influencia De ese lado De la frontera Inclusive Cuando aquí No entraba Más Aquí no lo conocía Nadie Era un Conjunto Fregonazo Dejan Aquí lo hicieron Ya más Ya cuando Ya estaban Muy 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 fuertes Sí Porque 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 También Cano Cano No Quiere Traerse De allá Tejano No 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 hombre llorando, ¿verdad? Donde él no tenía la culpa, siendo un conjunto muy grande. Te saboteando. Sí, sí, saboteaje y se tuvo que irse para el otro lado. ¿Qué cosas? Y luego se administró con su compañero, se separó, cayó a la cárcel, y luego se murió Jimmy. ¿Y te regresó? ¿Y ahora va a regresar? Sí. A ver cómo le va. Posee una voz muy, muy, como Lalo Mora, muy, muy, este, diferente, muy, muy bonita, grande, sobre todo. Con la Kiko Montalvo, también es una voz muy agradable. Lo que cante, se oye bonito. Así debe ser. Nos desviamos otra vez. No, no, Luis, como te digo, esto suena un fragmento y próximamente pienso que contigo más entrevistas. Sí, pero va a ser otra cosa que me acuerde de la historia, porque Lalo quiere que haga una historia de invasores, que yo la haga. Pero es muy breve la de ustedes, ¿no? Un año con invasores. Sí, sí, es muy, muy poco. Lupe sería... Lupe Lalo sería el el más indicado, pero se nos fue, ¿verdad? Sí. Bueno, yo quiero hacer, pero de mí, como empecé y todo, ¿verdad? Sí, claro. Y lo que pasé, donde dormía, en el suelo, en el monte. Sí, donde fuera. Ni comer, ni zapatos agujerados que le metía alambres. Y ya decía, haciendo músico, en serio, porque yo quería ser músico de fuerza en Torreón y todo, empecé ahí con espalazio. Ya, pues, mucho gusto, Luis González, por aceptar la invitación de venir aquí a tu casa. Al contrario, pues, para desahogarse también, platicar lo que sabe uno. Y recordar, ¿verdad? Sí, recordar, es vivir, dice, dicho. Y que no sea la última, va a ser otra. Primero, va a ser otra. Que seguimos con vida y con salud. A ver, primeramente, yo quiero seguir trabajando, además, si no hay salud, no hay nada. Habiendo salud. Así es. Y sobre mi persona, pues, la grabata es una página de música de Orteña. Sí. Mucho también, ¿verdad? ¿Vamos a esto? Bueno, pues, a que se ponemos después. Un palomazo. Que me gusta mucho ensayar y ponemos algo. Y ya cuando hagamos entrevistas, pues, algo. Un palomazo. Seguro, sí. Perfecto. La buena que no quede otra más que más que seguir ahí, contacto como quiera. A ver, pues, yo gusto estar con ustedes. Gracias.